Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y otra vez, y otra vez, y otra vez Las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Los virus que vuelan de esas alturas y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a falta Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Noche paranormal Quedate con Héctor Rossi En 101.5 La POP Voy con Gabriela Hola Gabriela, ¿cómo te va? Buenas noches Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches Bueno, bienvenida ¿De dónde sos vos? De Bahía Blanca Bahía Blanca Bienvenida a Bahía Blanca Bienvenida Gabriela Quiero escucharte Quiero escuchar tu historia Bueno Por contarte un montón Porque la realidad es que me pasan muchas cosas Este Creo que esta es una de De las más Truculentas que me pasó Estando en la casa donde vivo hoy Estaba con mi pareja Sí Nos habíamos duchado Y en esa época Yo tenía el hábito de tener Las ventanas abiertas Ajá Yo no había hecho caso A que en realidad de noche Las ventanas tienen que estar cerradas No se tiene que poder ver para adentro Ajá Habitación A lo que sería la habitación de mi hijo Ajá Hago un paréntesis Y digo que mi hijo Dormía En esa época En una cucheta Y la cucheta estaba toda Rodeada de frazadas Porque él no quería ver lo que pasaba Y dormía con la luz prendida Ajá Cuando vemos Que pasó Porque primero digo Vos viste lo que yo vi Y mi pareja me dice No, vos viste lo que vi yo Mi pareja No es muy valiente Ajá Entonces Arremetí yo A ver En busca de lo que habíamos visto pasar Entro a la habitación de mi hijo Y por la ventana Que también tenía La persiana subida Ajá Veo Una cosa Finita y alta Peluda Sí De canosa Sí Era como si Yo te tengo que explicar Era como un caño corrugado Una cosa así No sé cómo explicarte Era algo viejo Muy arrugado Y Te puedo asegurar Que me dio mucho susto Salí de ahí Y me fui a la habitación De mi otro hijo Y en un rincón de la pared Veo Como si fuera Eh Una gárgola Una cosa así Sí Con ojos rojos Ay Dios mío Vuelvo al comedor Hago toda la recorrida Vengo al comedor No veo nada Cuando llego a la habitación Dice mi pareja Que yo tenía La carretilla Digamos así Desencajada Tu boca Toda tu mandíbula Desencajada Sí Claro Del jabón Calculo yo Claro me imagino Sí Entonces lo primero que atiné Fue agarrar Todas las cosas Que tenía Bendecidad La cruz La cruz que era de mi abuela La El rosario Que era de mi otra abuela Un cuernito Que me había regalado Mi papá Una imagen de Cristo Que me había dado Mi papá Bueno Manoté todo lo que tenía Y empecé Y empecé Obviamente yo sola Usaba muchas extensiones Que hoy en día Yo soy peluquera Pero te puedo asegurar Que hoy en día Tendría mucha cautela Del pelo que pongo Porque vos no sabés De dónde proviene Ese cabello Uy qué bueno Lo que estás diciendo Dios mío Sí Uno no lo piensa Bueno Yo lo pienso Después de mucho tiempo Y ahondando en el tema Pero da la casualidad Que yo me había Oscurecido el cabello Usaba el cabello Con rulos Largo Y me vestía siempre Con polleras muy largas Parecía una gitana Sí Y según lo que me dijo Esta señora Es que Esto que yo vi Era Un marido Que tenía más de 400 años De la pompa gira Mmm tío Porque a mí me veía Como la pompa gira Y yo le decía siempre A esta mujer Que cuando yo tenía intimidad Con mi pareja A mi pareja Se le ponía La piel color oliva Y los ojos le cambiaban de color ¿Vos veías eso? ¿Lo veías? Sí Así que después Hubo que hacer una limpieza A la casa Y hacerle una limpieza A él Porque evidentemente Lo traía Lo traía a él pegado Estoy viendo Bueno no me acordaba bien La imagen de la pompa gira Y si es una mujer Con el pelo ondulado Morocho Bueno las imágenes La muestran a una mujer Como muy empoderada A pompa gira Es el espíritu Afro brasileño Que evocan Los practicantes De un band De quien banda En Brasil Así que le agrego algo A la gente Es ponderada Representada con esta mujer Que es venerada Con gran respeto Y cuidado Debido a la reputación De poseer una gran ira La invocan Quienes buscan ayuda En asuntos del corazón Y del amor Ay Dios Bueno te puedo asegurar Que esta mujer Supuestamente Ha tenido muchos maridos Y bueno Yo he tenido O sea Por acá Se ve que he levantado Un marido De estos antiquísimos Sí Pero bueno En algún momento Diciéndolo así En broma Que si yo Le digo Me quedo con el que estaba antes Con el que está ahora Porque el otro Me quería como Un poquito más Aparentemente Dios mío No que historia Que contaste Che gracias Por estar con nosotros Pero me lo tomo Me lo tomo Me lo tomo a risa Porque no hay otra manera De tomársela No claro claro Además hay que naturalizar Sin tanto temor ¿No? Son cosas que pasan Vivimos con entidades Todo el tiempo Convivimos con eso Gracias Gabriela Por estar con nosotros Un gusto Un gusto Héctor Y en cualquier momento Te cuento otra Dale te esperamos Porque tengo muchas Dale te mando un beso Buenas noches Buenas noches Chau chau Así empezamos ¿Cómo andan? Bienvenidos Bienvenidas Esto es La noche paranormal Estamos en vivo Y nos vamos a quedar Hasta las 12 de la noche Acá en la Pop 101.5 En este super jueves 10 de agosto Del 2023 Un jueves Que tuvo una tarde gris Donde descendió Un poquito la temperatura Todo está ideal Para vivir Una nueva noche paranormal Una nueva noche Llena de historias Para hablar en vivo Conmigo esta noche De jueves Y ya abrimos El directo De la Pop 011 4535 4204 4535 4204 ¿Querés enviarme un Whatsapp? Tenemos un Whatsapp Pero no es el Whatsapp De la Pop Es el Whatsapp paranormal 1127841073 1127841073 Escribe la palabra vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala Al 1127841073 Audios de Whatsapp Tomate un par de minutos Grabanos tu experiencia Sobrenatural Paranormal En dos minutos Envíala por audio 1127841073 Si tu historia es más larga Y la querés escribir Te doy un mail TrasnocheParanormal ArrobaGmail.com TrasnocheParanormal ArrobaGmail.com Hay más historias Hola Héctor y Mona un gusto saludarlos Desde Mar del Plata Mi nombre es Ana Te cuento que cuando yo era chica Alrededor de 35 años atrás Tendría más o menos 12, 13 años Una noche de verano Estábamos con Mis amigos del barrio Y los papás Como se usaba en esa época Tomando mates en la vereda Y charlando ya de noche Y vimos en el cielo Un conjunto Como una formación De luces De colores Que estaban muy muy lejos Y que formaban Como si fuese un triángulo Eso ya de por sí Fue muy raro Porque estaban muy lejos Es como si hoy Vieras drones Pero en esa época No existían Y lo que marcó La diferencia Además de que ya Eso era raro Fue que De un momento Para el otro Todas esas luces Se abrieron Para distintos lugares Eran luces De colores azul Rojo Violeta Amarillo Verde Todos colores Se abrieron Para distintos lugares Para desaparecer En el cielo Bueno Esa es la historia Que tengo para contarles Les mando un beso grande Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11 2784 1073 Hola Buenas noches Soy Micaela Y quería contarle La historia de mi hijo Él falleció En octubre De 2017 Al mes Nació su hermano Rafael Y bueno Un día Saliendo de mi trabajo Le pongo A mi nene De 3 años Ya Rafael La campera De mi hijo Santino Que había fallecido Cuando tenía 4 años Le pongo la gorra Y me salió Igual A su hermano Él es igual A su hermano Voy llegando a la esquina Paro Lo miro Y era Santino Me mira Me arrodillo Lo abrazo Le digo Hola hijo ¿Estás bien? Me mira y se ríe A los 2 segundos Rafael me dice Ma ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Yo llorando Y así Tengo muchas cosas más Para contarle De su presencia Cuidando a los hermanos Y bueno Esa es mi historia Muchas gracias Héctor Mona Mesa Buenas noches Para todos Soy Juan De Santo Fernando Esto me pasó Hace un año Cuando me traigo En un departamento Más o menos A 20 cuadras Donde estoy ahora Tenía malas energías De ese departamento Nosotros tenemos Dos gatas Que se vivían peleando Se llevaban extremadamente mal La pieza Sobre todo Y yo tenía un problema Que todo lo que tocaba Se rompía O sea Rompí un juego de vasos Rompí un juego de platos Certeros Pero lo más raro Fue Yo compré un juego de copas Para vino Buenas Y las rompí todas Pero lo más raro Fue la última Que era una noche De año nuevo Estábamos con mi novia Sentados en la vereda Tomando Y cuando voy a agarrar La mía explota O sea Creo que ni la llegué a tocar Y explotó Y me cortó toda la mano Aparte de eso En la cocina Se había formado Una mancha de humedad Chorreaba agua De las paredes Y el techo Era de telopolis Y se escuchaba Que un micro Chillaba ahí arriba Un chillido medio raro Aparecieron Tipo unos No sé Eran como unas babosas grises Que caían del techo Y golpeaban Todo muy raro Muy mala energía En conclusión Nos terminamos mudando Y se cortó todo No se rompió más nada Las gatas se llevaban bien Y esta relación Mejoró considerablemente Bueno Esa es mi historia Les mando un abrazo Muy bueno programa Y me gustaría ganar el libro Gracias 11 2784 1073 Hola Héctor ¿Cómo va? Le habla Elías Le quería contar Un suceso que me pasó Hoy Rarísimo Eran tipo 9 y media En la mañana Venía por la autopista 6 sacañuelas Venía atrás De un camión Tranquilo Yo también Camionero O sea Venía a una distancia De 100 metros 60 metros Y veo como que hay alguien En la banquina Un tipo Y o sea Como me tapaba el camión No veía hacia adelante Entonces bueno Me quedé Me quedé atento Porque digo Bueno Estaba atento A la velocidad O algo Y como que Cuando terminó De pasar el camión No se vio más Esa persona Esa persona Se veía como normal Toda vestida azul Pero no No se vio más O sea No había árboles No había nada Y o sea Estaba como ahí En la banquina Como que encaró Caminando Como para el lado De la autovía De la autopista Y pasó el camión Que venía delante mío Y cuando me quedé mirando Porque no lo vi A la persona Como que se desvaneció Y no lo vi Me pareció rarísimo Hola Buenas noches Te hablo un poco así Porque estoy Dejando en el tren Recién salvo a trabajar Y explico Que te lo Sabes que mi mamá Falleció hace dos años Le hicieron un trabajo En las piernas Como para que Ya no esté más Conmigo Y bueno De un día para el otro Llegó a tener Parkinson Y en su cama Ella sufrió mucho No se podía levantar ¿Qué pasó? Un año después Fui a la casa De mi mamá Traje cosas Pertenencia a ellas Y obviamente Ya no las utilizaba Entre esas cosas Mi mujer agarró Sábanas Frazadas Nuevas Y hoy en día Está teniendo Los mismos problemas Puede ser porque No debía haber tocado Esa frazada Y sábanas Que eran de mi mamá Que ya es difunta Gracias La radio Muy buena Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Buenas noches Mi nombre es Leandro de Quilmes Te escucho todas las noches Primero y principal Bueno Yo los otros días Escuchaba la radio Y había una oyente Que justo Había contado la historia De De Florencio Varela De Shostan Te cuento porque Mi historia Yo fui vigilador Un tiempo Y estuve haciendo Servicio de vigilancia A la noche Y te puedo asegurar Que es cierto Lo que decía La oyente Que Ellos tienen un cementerio Donde descansan las monjas Cuando fallecen Y Bueno Dicen que Sí que es cierto A la noche No es recomendable ir Yo cuando salí a hacer las rondas Y justo pasás por ahí Por el camino Que tienen ellos ahí En el cementerio Privado de ellos De las monjas Se te aparece así Una figura Y he visto adentro Del cementerio Una persona Una vuelta Orando Agazapada Y yo justo Pasaba haciendo mi ronda La ilumino Con la linterna Y No me contestaba Y Resulta que era Una monja Toda vestida de blanco Yo la vi Con los ojos rojos Así que esa es mi historia Bueno Héctor Sos un tipazo Me encanta la radio La escucho todas las noches Yo hago vigilancia Así que Y bueno Un abrazo grande Para todos ustedes Para La mona Para vos Héctor Así que Que son lo más Te sigo de intrusos Así que Abrazo Buenas noches Hola a todos Te vengo con una historia Que pasó a mí Y a dos amigos Estábamos en la casa De uno de mis amigos Y estábamos En el comedor Tomando coca Pasó una hora No nos escuchaba nada Porque suele escucharse Que pis Que se escucha caminar Que se caen cosas Bueno Pasó una hora No pasó nada Y bueno Un día que no pase nada ¿Y qué pasó? Ah Yo digo Bueno Voy al baño Vengo Todo Bueno Listo Y Apenas me siento Se escucha un ruido Los quedamos en silencio Para Lo hacemos Hace silencio Para ver qué pasa Y bueno Digo Pará Vamos a ver Qué pasó A ver si no es el gato Porque él tiene un gato Y para A ver si no es el gato Que tumbó algo Estaba la cosa Que se apoya el ventilador Cerca de la puerta del baño Y el baño está lejos Está pegado a la pieza Está el baño Y la pared del baño Tienes que caminar Ir caminando hasta Un largo pasillo Estaba hasta allá El baño estaba Y con el chico Mi amigo Los quedamos en silencio Porque el cosa del ventilador No que se Que el viento lo tumbó No Estaba arriba de un mueble alto Y No había cómo Con qué moverse Cómo No sabemos Cómo se cayó Pero los quedamos Desde ese día No queremos ni Queremos estar afuera No queremos estar más Adentro de la casa Porque qué está pasando No sé En esa casa Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor Mona Perranormales Acá escuchando El programa Del Domingo 30 Sobre Sergio Denny Fuertísima la historia Paso a dejarles Una anécdota Que nos pasó Con mi marido Hace más o menos 20 años Éramos recién casados Y estábamos En Mar del Plata Y entonces A la catedral Y una gitana Nos detuvo Y le dijo A mi marido Que le dijera A mi suegra Que los dos hijos Que había perdido Estaban en el cielo Y estaban bien Que no se angustiara Más ya por ellos Que no rezara más Porque ellos ya estaban bien Y ellos cuidaban Al resto de sus hijos Nosotros nos sorprendió Porque yo A pesar de que había estado 5 años de novia No sabía Que mi suegra Había perdido 2 bebés Y mi marido Tampoco sabía Así que la llamó Y le preguntó Que pensaba Que podría ser Y mi suegra Confirmó que perdió 2 embarazos Por eso se lleva Tanta diferencia La hermana mayor Con los otros 3 hermanos Porque en el medio Hubo 2 pérdidas Así que bueno Esa es Mi anécdota Es bastante inexplicable Les mando muchos cariños Desde Tandil 11 27 84 1073 Hola Buenas noches Héctor ¿Cómo estás? Gente paranormal ¿Cómo andan? Maxi de Tandil Bueno nada Era para comentarles Lo que me pasó Lo que me llama la atención Que soñé Tuve un sueño Pero dos veces Dos veces el mismo sueño Muy detallado Y básicamente nada Me encontraba como que En el fondo Una casa vieja Bajabas una escalera de madera Y era como Una especie de ático Galpón Subterráneo Cajas La típica Botellas Carritos Y me seguía desplazando Y veía al fondo Como una especie de ventana Y como que entraba una luz Muy importante A todo esto te desplazabas Y era toda tierra Tera araña Bueno en un momento dado Me acerco a esa ventana Y veo Del otro lado de la ventana Claro que yo pensé Que era un parque No era un cementerio Del otro lado de la ventana Era un Se habían cruces Placas Y bueno nada Y cuando quiero darme cuenta En realidad Yo estaba dentro de un nicho Era la típica puerta de nicho Mirá así Bueno y ahí como que me despierto Como enojado Como andando todo el diablo Pero lo llamativo esto Que lo soñé En dos oportunidades Con una diferencia De unos 15 días Y exactamente el mismo sueño Bueno les mando un abrazo Hola Héctor ¿Cómo estás? Mucho gusto Soy Mónica Te quería comentar Un sueño que tuve anoche Soñé que yo tengo Tengo mi sobrina Que es adulta Soltera Y sueño con ella Sueño con ella Que viene Y me dice Tía te tengo que heredar algo Y le digo Bueno Le digo yo Te tengo que heredar Un bebé Un bebé En gestación Que yo lo tenía que recibir En mi panza Un embarazo De seis meses Y le digo Bueno Le digo Dai Y le digo Y como si fuera yo Un envase Ella me pasa Un bebé Y le digo Bueno pero me tenés Que decir todo Le digo De cuántos meses estás Si sabes el sexo Si te hiciste Todos los estudios Correspondientes Todo así Bueno Yo lo recibo A ese bebé En gestación Y me despierto Bueno Mi sobrina No tiene hijos Como te dije Bueno Paso Yo me recordé El sueño Todo el día Después bueno Se despierta mi hija Que tiene 13 años Me dice Te tengo que contar algo Me dice ¿Qué? Le digo yo Soñé con un bebé ¿Cómo que soñaste Con un bebé? Le digo Sí Soñé que subía A la montaña Y que encontró Un bebé Y que el bebé Me destornudó En el oído Le digo Me estás jodiendo Le digo No Si yo también Anoche soñé así Le conté Con un bebé Le digo Qué casualidad Que soñamos Las dos Con un bebé Bueno Estoy acá A la noche Y le mando Un mensajito A mi hija A mi sobrina Contándole Mi sueño Y me dice Me estás jodiendo Tía Yo anoche Soñé Que sospechaba Que estaba embarazada Me dice Y dice Y bueno Dice Lo voy a tener Dice Y después Le decía Dice Cuando estaba De tres meses Le decía A mis viejos Que estaba embarazada Las tres Yo Mi hija Y mi sobrina Soñamos Con bebés Quiero sacarme Esta duda Con el doctor Las Heras A ver Qué significado Tiene Que las tres La misma familia Soñemos Con lo mismo Bueno Les mando Un beso Escucho El programa Todos los días Espero que me lo pasen Gracias Gracias a vos Lo pasamos Viste Y se lo vamos A guardar Antonio Que va a estar El domingo Con nosotros Porque vamos De domingo A jueves En vivo En la pop Nueve de la noche Veinticinco Minutos Para salir al aire Cuatro Quinientos Treinta y cinco Cuarenta y dos Cero cuatro Me llamas al directo O me mandas un audio Por whatsapp Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Tomate un par de minutos Graba tu audio Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres O la podes escribir Tu historia paranormal Para salir al aire En vivo Escribiendo la palabra Vivo Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Te llamamos Y te ponemos al aire Estoy en vivo En Instagram Acabo de abrir Un directo En arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Los saludo a todos En Instagram Súbanse a la transmisión Me empiezan a seguir En Instagram Héctor Locutor Ok Toca la campanita Al lado de mi nombre Hay una campanita Toca esa campanita Y activa todas las notificaciones Para cada vez Que haga un bigote Y lleve un aviso En Instagram Héctor Locutor Ok Saludo a Mabella Gabriel A Mari A Jasno A Paola A todos los que se van sumando A este vivo Andrea también presente Marian de River Susana Irureta José Lo También se suma Vero Hola Héctor Saluda a mi hijo Siempre te escuchamos Se llama Dilan No tiene miedo Besos Dilan Hola Gra Hola María Belén Ángeli Hola Ailu Hola Juan Villegas Hola James Hola Paola Cáceres Hola Negrito Hernán Saludos desde Merlo Héctor Escuchando con Martina Hola May Gelini Hola Ebe Se suman en vivo Hola Tammy Gianni Hola Carmen Dina Hola a todos en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Hola Ana En el directo de La Pop ¿Cómo te va? Buenas noches Hola ¿Qué tal? Buenas noches Bienvenida ¿Cómo andas Ana? Bien Todo bien Nerviosa ¿Por qué nerviosa? No sé La primera vez que Que salgo a hablar Bueno Tranqui ¿Qué tenés que ver vos Con Zona Norte Paranormal? Esto que mencionábamos El otro día Bueno Zona Norte Paranormal Es un equipo De investigación paranormal Somos dos O sea estoy yo Y está mi compañero Sergio Nosotros realizamos Vamos a casas abandonadas O lugares que haya actividad A justamente hacer investigación paranormal Vamos en busca de evidencias Que hay entidades Captar esa evidencia Captar psicofonías Nosotros filmamos Solemos a los lugares donde vamos Nosotros tenemos nuestro canal Qué bueno Eso es un canal de YouTube Zona Norte Paranormal En YouTube es Zona Norte Paranormal Oficial Qué bueno Oíme Contame que fue lo más fuerte que vivieron Bueno Lo más fuerte que vivimos Yo le estaba comentando más que recién Fue el sábado pasado Y hace unos días atrás Fuimos a una casa Ubicada en la cercanía de Seiza Es una casona Que siempre que vamos a ese lugar Siempre nos presenta evidencia Por donde vamos Nosotros cuando hacemos las investigaciones Vamos con aparatología Tenemos equipamiento Para hacer las investigaciones Y en esa oportunidad Fuimos acompañados De una pareja mía también Zona Norte Paranormal Siempre sale acompañado Con otro chico Que se llama Jorge Que es del canal Entre medio y locura Siempre salimos los tres Y bueno Ese día fuimos acompañados Por dos chicos más Y la compañera Esta con la que estábamos Ese día tuvimos mucha interacción Con un osito Que nosotros manejábamos Por medio del espíritu Estábamos yendo Al lugar fuera De lo que es la casa Es una casa Que está en el medio De un bosque Y estábamos bajando Las escaleras Que no se íbamos Y en eso sentimos Un golpazo Nos damos vuelta Y la chica Tirada del piso Desplomada Y le dijimos ¿Qué te pasó? Dice Me acaban de empujar Sentí dos manos En la espalda Y me empujaron Y nos quedamos Todos mirando ¿Cómo te empujaron? Si me empujaron El ambiente estaba Re caldeado Ya estaba muy pesado Dice Tal es así Que era como Era como yo digo Escenografía De De película De terror Neblina Por todos lados Se escuchaba Que como que había Dos personas Peleándose Alrededor Nuestro Y no había nadie Estábamos en el medio Del bosque En un momento Se escuchó como que Estacionaba una camioneta No había nada Entonces bueno Como se había puesto Muy fuerte Mi compañero Se encargó De repeler A la entidad Esta que había Porque ya cuando Había agresión física Viste Ya no nos gusta Eso por un lado Y bueno Este sábado Fuimos a hacer Otra casa Que también Presentó Algo de actividad Y después Cuando salimos de ahí Como que nos quedamos Con ganas de más Nos fuimos a una plazica Desplegamos Todos nuestros equipos Otra vez Y empezamos a interactuar Con una mujer Y le hacíamos preguntas Viste Nos contestaban Nosotros en un momento Le preguntamos Pero pará ¿Cómo sabían que era una mujer? ¿Se presentó? Digamos Claro Nosotros le preguntamos Viste Nosotros cuando Cuando estamos preguntando Preguntamos Si nos comunicamos Con una mujer Si nos comunicamos Con un hombre Si son niños Sí Muchas veces A veces las entidades Como que Perdón Pero como que Que juegan con nosotros También Claro, claro Te ponen a prueba ¿No? Claro Nos ponen a prueba Lo que pasa Que nosotros En este trío Que componemos Mi pareja Mi compañero Sergio Ve Él ve las entidades Las huele Las escucha Interactúa Entonces Ahora Oime Ana Y te puedo preguntar ¿Qué les pasó Personalmente? ¿O por qué tomaste Esta decisión? ¿Por qué tomaron Esta decisión De dedicarse A la investigación Paranormal? Mira En mi caso Esto empezó O sea Que nos pusimos Firme con este tema A raíz de la pandemia Cuando fue la pandemia Empezamos a ver Viste Así como por curiosidad Empezamos a ver Canales en YouTube De otros países Empezamos a ver cosas Y dijimos Bueno Sabiendo los antecedentes Por ejemplo De mi pareja Que yo sé Que él ve Que habla Que todo Y yo algo de intuición También tengo Entonces dijimos ¿Por qué no probar Con esto? ¿Por qué no Ver hasta dónde Podemos ir? Y lo hacemos Y bueno Nos largamos Empezamos así Nos empezamos a Nos empezamos a equipar Con el tiempo Hicimos un curso De investigación paranormal Aparte Que lo hicimos Bajo el grupo Dogma De la Argentina O sea que Primero tuvieron Ustedes Como las experiencias Personales Y después decidieron En pandemia Como estábamos todos parados Ahí se conectaron Con esto Ya como algo Más profesional Claro Así empezamos Empezamos De a poquito Primero empezamos A ir a casas A casas abandonadas Nosotros Por ejemplo Nosotros no hacemos Urbex Porque están Los que hacen Urbex Y los que hacemos Investigación Nosotros hacemos Investigación Lógicamente Cuando vamos a un lugar Mostramos Hacemos un recorrido Por el lugar Mostramos las instalaciones Para que vean Donde vamos a trabajar Pero no nos dedicamos A Lourdes Nos dedicamos Liza y llanamente A la investigación Ana Gracias Che Gracias por Queríamos hacer un contacto Con ustedes Seguramente les voy a escribir Más allá de la noche paranormal Desde mi canal de YouTube Para que hagamos algo en conjunto Les mando un beso grande Gracias No hay problema Dale Encantada Muchísimas gracias Gracias por estar con nosotros 9 de la noche Chau 9.33 Beso para vos Así empezamos Con muchas historias Muy potentes Acordate que vamos Hasta las 12 de la noche Hoy hay doble historia Doble historia Retro Solo te doy los títulos Después hacemos el adelanto Una de las historias La que elegimos Como historia central Las últimas palabras De un brujo La retro La maldición Que destruyó A mi familia En instantes Nada más Le mandamos Le mandamos un beso A la mona Que está Bueno Enfocada en un asunto personal La extrañamos Obviamente Que se solucione Todo pronto Y te esperamos Romina Pero mientras tanto Recibimos a Noel Padrón En la noche paranormal Hola Noel Buenas noches Hola Héctor Hola paranormales ¿Cómo están? Una nueva oportunidad Para acercarles historias Para tener contacto Con ustedes Que están ahí Del otro lado Y nos mandan Como siempre Sus vivencias paranormales A través del 11 27841073 Quienes Son cinéfilos Y quienes Les gusta Estar al tanto Del cine Habrán escuchado De Háblame Que es Una película Que se estrena Hoy mismo Y que es Una gran película De terror Los que ya la vieron Dicen que De verdad Va a dar mucho miedo Háblame Pero en este caso No vamos a hablar De la película Sino de la experiencia Paranormal Que ocurrió En el rodaje Entrevistaron Al director Y a quienes Estuvieron Estuvieron En el equipo De rodaje Y dicen que Hubo Bastantes Secuencias Aterradoras En el film Esta Película Dirigida por Los hermanos Gemelos Danny Y Michael Philippou Son dos Youtubers Australianos De 30 años Que están debutando En el cine Y Pareciera ser Que están debutando De una gran forma Porque Todos Están hablando De que esta película Es realmente Aterradora Se trata De un grupo De chicos Que utiliza Una mano Muerta Embalsamada Esa mano Justamente Hace de conexión Con muertos Quienes tocan Esa mano Pueden Conectarse Con seres Que están En el más allá Incluso pueden Dejar Que el espíritu Controle el cuerpo Y la mano Pareciera ser Es Un gran Protagonista De este film Que se estrena Que se llama Háblame La mano Original Que se usa En la película Está hoy en día En la habitación De uno de los Directores Y Lo paranormal No es únicamente Lo que Lo que sucede De manera Ficticia En la película Sino Lo que sucedió En el detrás de escena En el rodaje Esto lo dijo Textual Uno de los directores Dijo Rodamos Varias escenas En un hospital Que supuestamente Está embrujado Así que Cuando terminamos Y se fueron Los de seguridad Nos volvimos A meter En ese hospital Embrujado Decidimos Pasar la noche Ahí Durmiendo En las habitaciones Teóricamente Encantadas Esto lo dice El director De la película Esa noche Oímos ruidos Extraños En otra habitación Del hotel Que casualmente Era una habitación Que estaba vacía Fue Bastante Aterrador Esto Como les decía Lo contó Uno de los directores De Háblame Esta película Que Que parece Que nos va a asustar Bastante Y que No solo Nos va a asustar A quienes veamos La película Sino Que asustó Al propio director Cuando en un rodaje Se metió En un hospital Abandonado Y escuchó ruidos En una habitación En la que no había nadie Acercanos tu historia Dale 11 27 84 1073 Estamos haciendo Con Héctor Rossi La noche paranormal Gracias Noel Gracias A todos ustedes Gracias también 9 de la noche 38 minutos Está Mauro Campañolo En la puesta al aire De Pop Radio Iván Cano Macarena Ruiz Guiñazú Noel Padrón Rodrigo Blanco En la edición Alejandro Persia Javier Fábregas Sebastián Pedrón E Iván Velasco Yo soy Héctor Rossi Y hoy Comimos Gracias a La Casa de Tafí Arroba La Casa de Tafí Punto vea Que nos mandaron Tamales, chala Empanadas, tucumana Espectacular eh Te digo que además Son fans de la noche paranormal Tienen tres sucursales Una en el mercado de Villacrespo Después están en el shopping de Caballito Y en Alto Palermo Seguiros en Arroba La Casa de Tafí Punto ve larga Arroba La Casa de Tafí Punto ve larga No, lo que son los sándwiches Lo que son las empanadas Por favor Me quiero casar con cualquier persona Que trabaje en la Casa de Tafí Porque cocinan espectacular Un abrazo Gracias por eso Quédense con nosotros Hacemos un corte breve Y seguimos en vivo No se vayan por favor Hola amigos paranormales ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, finalmente tomé la decisión De seguir subiendo los episodios De La Noche Paranormal Aquí a Spotify Les cuento Realmente Spotify no paga No está monetizado el canal Todo este trabajo No solamente es una inversión de tiempo Sino que también es una inversión de dinero ¿Saben cuánto cuesta El alojamiento del podcast En esta plataforma Que era la que usábamos en Bebana? 120 dólares mensuales Ustedes pueden decir Bueno, no es tanto Sí, es un montón Sobre todo viviendo en Argentina Y entendiendo que el dólar Aumenta cada vez más Por eso les digo Es un gran esfuerzo Subir el programa a Spotify Es un esfuerzo económico También para mí Pero lo voy a seguir haciendo Mucha gente me dijo Que no nos escucha por Pop Que no nos escucha por YouTube Que sí nos escuchan por aquí Por Spotify Porque es más cómodo Porque también se descargan el programa Porque lo escuchan luego sin internet Porque hacen maratón Y como yo amo esto que hago Quiero decirles que voy a dejar Los programas en Spotify Y los voy a seguir subiendo Pero quizá me pueden ayudar Pensé de una manera totalmente accesible Que era la que usábamos en Bebana Hace unos años Una suscripción mensual De 100 pesos argentinos 100 pesos argentinos Por mes Creo que no es un número Que pueda modificarnos El presupuesto Y es un granito de arena Para entre muchos Que pongan poquito Ayudarnos a costear El alojamiento del podcast Aquí en Spotify No hice las cuentas Quiero decirles que no creo Que genere ganancia esto Pero por lo menos ayuda A pagar el alojamiento Y pueden seguir escuchando El programa en Spotify Todos ustedes que están acá En la caja de descripción Del episodio Acá abajo Ustedes pueden ir Ahora A frenar la reproducción Y mirar Porque les dejé varios links Hay uno de suscripción Que se puede hacer Con tarjetas de crédito Débito Efectivo Con mercado pago Para que puedan subirse A esta idea Y si no tienen un alias Que es Trasnoche Paranormal Trasnoche Paranormal Es un alias De banco De home banking De mercado pago Pueden hacer una transferencia De 100 pesos por mes Nadie la va a controlar Quiero decirles que es Solamente la buena voluntad De ustedes Para que apoyen Este contenido Y que lo podamos seguir Subiendo a Spotify Y para los que viven afuera Que escuchan Trasnoche Paranormal Por Spotify Y desde otros países También sepan Que nos pueden ayudar Hay un botón De donación de Paypal Allí el monto Lo ponen ustedes Los que les parezca Que está bien Nos ayuda a seguir Subiendo el programa Acá Perdón por aburrirlos Con esto Pero es muy necesario Porque si no No me quedaba otra Que dejar de subir Los episodios aquí Y subirlos solamente A YouTube Que si está monetizado Les mando un beso grande Un abrazo Sigan escuchando La noche paranormal 9 de la noche Con 42 minutos Estamos en vivo En POP 101.5 Haciendo la noche paranormal Celeste Está por teléfono Celeste ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Héctor Buenas noches Buenas noches Bienvenida ¿De dónde sos vos? Yo de Villa Celina De Celina Y tu historia De La Matanza ¿Por dónde va tu historia? Mi historia es de OVNIs No es una historia personal mía Es una historia que me contó Mi abuelo hace mucho Hace mucho tiempo Y que le pasó a ella Hace muchos años Estuve sacando más o menos cálculo Y esto le pasó en 1939 Ella tenía alrededor de 16, 17 años Y vivía en su momento En lo que era Córdoba Río Cuarto Sí Y bueno Ella una noche de verano Salió a caminar Junto a su marido y a su madre Y ella iba más adelantada ¿Viste? Caminaba adelante de ellos Y llegando a la esquina de una Y de una luz de fuego Una bola de fuego Se queda Se sorprende por un rato Y la bola sale Sale disparada Hacia los cielos Y no llegó Bueno Su marido y su mamá No lo llevaron a ver En ese momento Ella no dijo nada Porque bueno Tenía miedo que Que no le crecieran O que estaban faltando Este Y bueno El otro día Eso pasó un sábado El otro día Que era domingo En el pueblo Se iba a misa Y La gente Ella me contaba Que la gente pasaba Y decía Se quemó la gente Cómo le quemaron El campo a un curio Pongámonos Cómo Cómo fue Y ella sabía Que no Que había visto un ovni Que eso No era algo normal Y que Que nadie se lo había quemado Claro Alguien del pueblo Sino que era otra cosa Qué bárbaro O sea que Hubo testigos reales Exactamente Gracias Celeste Por compartirnos la historia No Por favor Gracias a ustedes Y un beso enorme a todos Te mando un beso Gracias Y te ganaste el libro de las eras Me dice Macarena Gracias Sí Gracias Te mandamos un beso Claro que sí Chau Un beso Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Nicolás Te escucho desde hace mucho Formé varios aquelarres Y estudié demonología Y varias ciencias ocultas Actualmente pertenezco A una comunidad de creencia africanista Me gustaría contarles un poco Sobre las experiencias Que atravesamos Y también Sobre poder Erradicar Estos mitos Y creencias Que muchas veces Se llaman de manera despectiva Tienen razón Algún día vamos a hablar con vos Héctor Genial la radio Como siempre fuera de serie Hola Héctor Soy Jorge Méndez Te escucho con mi hija Yael Y mi señora Gladys Héctor Me encanta la pop Aunque después no pueda dormir Soy de Rafael Calzada Héctor Buenas noches Aquí la familia Almada Saludos para todos Desde Quilmes La Rivera Héctor Crack Quiero el libro Soy Hernán Hola Héctor Desde Coronel Dorrego Buenos Aires Juan también De Mar del Tuyú Hola Héctor Y Mona ¿Cómo están? Los escucho en el trabajo Héctor Soy Valeria Gracias por el programa Héctor Buenísimo El programa de hoy Consulta La medalla Se usa con San Benito Para el pecho Y la cruz para afuera San Benito Para el pecho Exactamente Y la cruz para afuera Héctor Te cuento que te escucho Desde Catamarca En algún momento me animaré A contar una historia Que me sucedió hace unos años Que me dejó marcado De por vida Hablando de historias Hoy hay Historia Central Estreno Suban el volumen Porque este es Un adelanto Esta es La historia real De Las últimas palabras De un brujo En primera persona Sigo este programa Desde el inicio Pero déjenme decirles Que el contenido No tiene nada Fuera de lo normal Para mí Los sucesos Llamados paranormales Son lo cotidiano A esto me dediqué Toda la vida Soy un brujo En esta ocasión Quiero hablarles De maldiciones Las mismas Pueden ir Desde algo muy leve Como hacer que una persona Caiga en cama O algo más serio Como hacer que un seleccionado Nacional de fútbol No obtenga títulos Durante décadas Si supieran Lo que encontraron Mientras hacían Refacciones en la AFA De igual modo Ellos lo van a negar todo Yo soy muy bueno En esto de tirar maldiciones Pero siempre hago Averiguaciones Para estar seguro De que esta persona Es merecedora De dicho mal Por ejemplo Una vez vino a mí Un padre que estaba desesperado Su hija estaba cautiva Por un grupo Que hacía trata de personas Era en vano Recurrir a la justicia Ya que comisarios Jueces y diputados Eran parte de los clientes Selectos El cabecilla De este grupo Era un pesado Que vivía En el barrio De Belgrano Yo personalmente Me encargué De hacerle llegar Algo especial Que el tipo Aspiró con gusto A la semana Me hicieron saber Que estaba enfermo Con pedazos De piel narcotizada Que se le iban cayendo Paranoico Pensando que lo envenenaron Desde su entorno Mandó a matar a uno Ahí fue que otros Mostraron la hilacha Y temerosos De ser los próximos En la lista Fueron a entregarse Con pruebas Videos y fotos Del lugar A la justicia Claro Sin dar nombre De los clientes poderosos Les dije Que estas personas Deseaban vivir El tipo murió Al poco tiempo Claro que sufrió Ya que lo que le mandé Con su sustancia Era polvo de hueso Pará Mauro Que es terrible La historia de hoy Solo un adelanto Solo un adelanto Escuchá una cosa Dejá de decir Adelanto Adelanto Y poné la historia Completa Para que recién empezamos Vamos Hasta las 12 de la noche Quédense con nosotros 4 535 4204 El directo de la radio Para hablar en vivo 0 11 4 535 4204 El whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Audios al mismo número Acordate que además Este programa Y todos los episodios De la noche paranormal Yo los subo A mi canal de youtube Arroba trasnoche paranormal Ahí podés hacer maratón de las historias Maratón de los programas Arroba trasnoche paranormal Quédense con nosotros A la vuelta de esta tanda Historia central Retro Y seguimos en vivo No te vayas Marcamos el ritmo de la ciudad Con canciones Le ponemos música a cada momento De tu vida Estamos Estamos En 101 5 La Pop Hasta la medianoche Escuchas a Héctor Rossi En 101 5 La Pop Esta es La historia real De La maldición Que destruyó A mi familia En primera persona Soy de la provincia De La Rioja Lo que voy a contarles Pasó con mi familia No quiero andar Revelando nombres Por ese motivo Finales de los años 80 Estábamos pasando Un 25 de mayo En la casa de mi tío La vivienda La había comprado Hacía poco Estaba medio terminar Y en poco más de medio año Pudo hacerla habitable Lo que más nos gustaba De la casa Era el patio Tenía un árbol enorme Nos gustaba treparnos Y correr alrededor de él Aquel 25 de mayo Estábamos todos en el patio Donde habían puesto Una mesa larga La secuencia Me la acuerdo bien Uno de mis tíos Había traído Una docena de empanadas Las dejó en la mesa Se puso a charlar Con otro pariente En eso Viene uno de mis primos Un nene Que tenía retraso En un saque Devoró casi todas Las empanadas Ahí mi tío Hizo algo Que no se hace Enojado Le pegó por la cabeza A mi primo El pibe se fue llorando Y trepó Hasta lo más alto Del árbol Sintiéndose culpable El tío Que le había pegado Quiso bajarlo Pasó algo Muy extraño Yo recuerdo Estar mirando Como mi tío Trepaba por las ramas Pero al mismo tiempo Algo más Me llamó la atención Desde las raíces Del árbol Algo que parecía Humo Iba naciendo Dejé de mirar eso Cuando escuché El grito de mi tío Miré hacia arriba Y lo vi cayendo Había resbalado Cayó de cabeza Desde tres metros De altura Sobre las baldosas Del patio Su cabeza rebotó Una vez Haciendo un sonido Horrible Luego quedó De costado Yo que había comido Un poco de locro Vomité cuando vi Toda aquella sangre Y masa cerebral En el patio El primo Terminó bajando Solito del árbol Mi tío Solo pudo aguantar 48 horas En el hospital Luego falleció Alrededor de dos años Después de esa tragedia Estábamos de nuevo En aquella casa Del árbol Habían colgado Una hamaca Como éramos un montón De primos Nos habían hecho Organizarnos en fila Para usar aquello Yo esperaba ansioso Mi turno Tenía que esperar A que mi prima Terminara de columpiarse De pronto Ella comenzó a chillar Y rascarse la pierna Saltó de la hamaca Y se tiró al piso Vimos que tenía Un montón de hormigas Rojas encima Mi abuela le tiró Agua de una jarra Para espantar a los bichos La niña era alérgica Tuvieron que llevarla A la salita del barrio Pero su pierna Se puso peor Fue derivada A una clínica Donde lamentablemente Tuvieron que amputársela Lo más escalofriante Es que nadie supo De dónde salieron Las hormigas Revisaron todo el patio No había ningún hormiguero Todos esos sucesos De mierda Pasaban siempre Que estábamos en familia Pero mi tío Tampoco la pasó muy bien A los pocos años De comprar la casa Su matrimonio se rompió Cuando le descubrió Una infidelidad A la esposa Su hijo Que creyó Las palabras de la madre Se fue a vivir con ella Mi tío quedó solo Esto pasó cuando yo Tenía 17 años Era navidad Mi tío estaba con nosotros En la casa de mi abuela En un momento Se le derrama Vino en la camisa Como vivía A menos de 10 cuadras Dijo que iba a cambiarse Y volvía Pasaron dos horas Llamamos a su casa Y no atendía Subimos al auto Fuimos La puerta estaba Entreabierta Todas las cosas Estaban tiradas Como si hubiesen Entrado a robar Nada más llegar Al patio Comenzó el griterio Mi tío Estaba colgado Del árbol Lo habían desfigurado A golpes Degollado Reventado los ojos Y le tiraron Un montón De ratas Muertas A los pies Sos de la rioja Y nunca te enteraste De un crimen Tan escabroso Te explico Años más tarde Nos enteramos De algo Mi tío Que tenía una pequeña Empresa de taxis De buena fe Cedió varios autos Para el partido De alguien importante El día de votación Los muy foros Llenaron el baúl De los autos De cocaína Para vender Mi tío Se enteró Meses más tarde Y amenazó Con denunciarlos Después de eso Mi abuela Que era muy supersticiosa Mandó a cortar el árbol Diciendo que estaba maldito Ella dijo Que soñó Con no sé qué santo Que le señalaba Hacia el árbol Pasaron muchos años A esa casa Volvieron la esposa E hijo De mi fallecido tío Pero la maldición Iba a seguir Mi primo Se volvió adicto A las drogas Una tarde Mi tía Me llamó desesperada Para ver si podía Hacerlo entrar en razones Fui a su casa Nos sentamos A tomar mates En el patio Yo no podía evitar Dejar de mirar La zona Donde había estado El árbol En eso Escuchamos Como la puerta Se abrió De manera violenta Mi primo Entró como loco Comenzó a pedirnos plata Yo quise interceder Pero estaba incontrolable Nos cagó a palos A mí y a su madre Y se fue corriendo Con la garrafa Y otras cosas En una mochila Y yo me quedé con ella Por si él volvía También vinieron Otros parientes A la policía No queríamos meter Ya habían matado Sin querer A otro pibe En adicción Esperamos cuatro días Nadie en el barrio Sabía Donde se había metido A la madrugada Escuchamos un ruido En el patio Salimos Mi primo Convulsionó Lo asistimos Pero cuando la ambulancia Llegó No hubo nada Que hacer Mi primo Falleció Por sobredosis Mi tía No aguantó Y a los dos meses Se mató Ingiriendo pastillas Desde ese momento Supe que no era El árbol Lo que causaba La maldición Tenía que ver Algo más Pusieron la casa En alquiler Pero siempre pasaban cosas Los inquilinos No duraban Díganme loco Pero yo tomé La decisión De vivir ahí Para intentar descubrir Qué carajo pasaba La primera noche Tuve una pesadilla Yo volvía a ser niño El árbol Con la hamaca Volvía a estar ahí Yo me subía Me columpiaba muy feliz Pero de pronto Las ramas Se sacudían El cadáver Colgado de mi tío Con los ojos reventados Caía encima de mí Comenzaba a estrangularme Yo miraba Hacia el suelo Hacia las raíces Y escuchaba Una risa macabra Viniendo de lo profundo De la tierra También Fui testigo De muchas cosas Paranormales Viviendo en esa casa Sombras que pasaban Por las paredes Susurros Cosas que se movían Del lugar Y más ruidos extraños La última noche Que pasé allí Casi me cuesta la vida Como dije Yo estaba acostumbrado A los ruidos Pero esta vez Me di cuenta Que los sonidos No eran fantasmas Estaban entrando A robar Mire por la ventana Vi que era un niño El tipo me pegó Un tiro Y me desplomé Ahí donde solía Estar el árbol El nene Se fue corriendo Y trepó el muro Y yo me quedé Tendido ahí Sentía que si me quedaba En ese lugar Iba a morir Como pudo Me puso de pie La herida Estaba en el costado Derecho Fui hasta la calle Fui hasta la calle Y comencé A gritar Pidiendo auxilio Tuvieron que operarme Para sacarme la bala Mientras estaba sedado Tuve varios sueños El árbol existía Desde hacía mucho Pero antes La casa era otra Recuerdo una construcción De estilo colonial Y alguien con ropas Antiguas Colgado del árbol El tiempo Iba retrocediendo Las casas Desaparecían Llegaban los conquistadores Vi aborígenes Rondando por allí Haciendo algo alrededor No se acercaban a la zona Pero hacían Algún tipo de ritual En torno al árbol Lanzaban y entonaban Cánticos A metros de distancia Lo último que vi Fue el tiempo Antes del árbol Un hueco en la tierra Oscuridad Y dos ojos rojos Salí de la operación Y luego abandoné la casa Sé que tiempo después La propiedad fue vendida Nunca más quise saber Si la maldición continuó Yo supongo que sí Porque como dije No era el árbol Es algo que sigue Estando allí Oculto Metros bajo tierra Algo que gracias a Dios Nunca voy a saber que es Pero jamás voy a olvidar La maldición Que destruyó a mi familia Esta historia es real Hoy esperamos sus mensajes Al 11 27841073 Para que nos cuentes Tu historia O tal vez la que Le pasó a algún amigo Alguna amiga Como por ejemplo Lo hizo Elizabeth Hola Hola Mi nombre es Elizabeth Y les quiero contar Que cuando tenía 17 18 años Mi padre Era un bandista Yo iba a las sesiones Siempre con ellos Y una vez Lo desafié Le hablé de entidades Que estaban ahí Le dije que quería ver Qué tenían En los pies Porque él me hablaba De que caminaban En punta Otra vez lo acompañé A una sesión Fuimos Yo quería entrar Mi madrastra Me decía que no Y terminó entrando igual Me encontré Con una entidad Se llama Omolú Tenía todo su pelo Adelante de la cara Y La desafié Porque quería Verle la cara La entidad Le levantó el pelo Todo enrulado Para adelante Como si Lo estuviese despeinando Abrió el pelo Y cuando le vi La cara Era una calavera Nunca más Lo pude acompañar A una sesión Saludos 11 2784 1073 Hola Héctor Buenas noches Me llamo Martín Soy el Merlo Agustín Ferrari Hace poco Tuve una historia Paranormal En mi pieza Sentí que me destaparon Al principio Pensé que era un sueño Me dejaron de la pierna Pensé que era un sueño Me despierto del sueño Y bueno Era real Estaba En la punta De la cama Tenía Una Mancha negra Poniendo la luz Desapareció A Paula Luz Y bueno Buenas noches Mona Héctor Bueno Mi historia es la siguiente Yo suelo tener parálisis En el sueño Y Al poco tiempo Que se hace mi mamá Me agarra Me ha pasado un mes Más o menos Del deceso de mi mamá Y me pasa Que me agarra La parálisis Estaba durmiendo Me levanto Me agarra Parálisis En el sueño Y veo una figura De una mujer Mujer anciana Toda iluminada Me tiende la mano Yo tiendo la mano Con los ojos cerrados Y cuando Agarro la mano Y aprieto la mano Es la mano Que siento De carne y hueso Bueno Apreto la mano Yo queriendo Abrir los ojos Pero no abro los ojos Si veo una figura De una mujer anciana De toda iluminada Y me suelta la mano Y desaparece Y ahí Automáticamente Salgo de esa parálisis Del sueño Y vuelvo a Abrir los ojos Y bueno No había nada 101-5 La noche paranormal Héctor Rossi En la pop David Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo te va? Daniel es mi nombre Soy de Núñez Bueno Yo soy budista Nosotros creemos En las vidas pasadas Y las vidas futuras Y con respecto A lo que hablaba Esta chica recién De que la madre La había matado a ella Nosotros también Tenemos la creencia Que todos fueron Nuestras madres O sea que en algún momento De nuestras vidas anteriores O pasadas Siempre nos cruzamos Y coincido con eso Puede pasar Tranquilamente Y fíjate que ahora El karma que tuvo la madre Que había matado A su compañera Lo está purgando Siendo la madre De la chica Que asesinó Supuestamente Así que bueno Bueno Un saludo para todos Los escucho siempre De acá De esa vez Gracias Hola Héctor Buenas noches Soy Raúl Y soy camionero Tengo muchas cosas Para contarles Pero lo que más Me quedó grabado Fue cuando Cuando era muy chico Teníamos en mi casa Un payaso de juguete Que en las noches Nos hablaba A mis hermanos Y a mí Una tarde Lo vimos Sentado En la mesita de luz Horrible También he visto Como una servilleta Estando en la mesa Se levantaba sola Y empezaba a volar Hasta que caía Lentamente al piso Saludos Hola Buenas Bueno Ayer vi un ovni No sé si es paranormal O bajo qué categoría Cae Pero acabo de descubrir Este programa de radio Que me parece espectacular Y justo anoche Con una amiga Vimos un ovni Y no hay manera De explicar lo que vimos Si no es decir Que fue un ovni Estábamos saliendo Saliendo del teatro Y miramos al cielo Y mi amiga me dice Che esa estrella Es muy grande Y muy brillante Para ser una estrella Y en efecto Era muy grande No era tamaño estrella Era gigante Y brillaba como un farol De la calle O sea Como si fuese una luz LED Y lo estamos mirando Y yo le digo Si boluda No puede ni ser el lucero Es muy grande Y ese dice Ay bueno Por ahí es un helicóptero Y no era un helicóptero Porque estaba en el cielo En la estratosfera Bien alto arriba Mientras estamos teniendo Esa conversación El círculo Se va Pero no desaparece Tipo se desplazó Hacia atrás A toda velocidad Y se fue Tipo Y teníamos un techo Que no nos dejaba sirviendo Por la perspectiva Entonces desapareció Y no lo pudimos ver más Pero se movió Como ningún tipo Ni avión Ni helicóptero Ni nada Se mueve Parecía como si fuese El movimiento de un dron Pero estaba en el cielo Nada Vimos un ovni Pero te lo creemos Sobre todo por lo que venimos contando Que cada vez hay más avistamientos 10 de la noche Con 16 minutos Estamos en vivo En la noche paranormal Para hablar con nosotros 011 4535 4204 4535 4204 El whatsapp paranormal 11 2784 1073 Las 10 de la noche Y 16 minutos Está Maribel al aire Hola Maribel Buenas noches Hola Buenas noches Bienvenida Gracias Te escuchamos Yo actualmente vivo En Buenos Aires Pero mi historia pasó En Chaco En una zona rural Yo tenía aproximadamente 10 años En una noche Que cortó la luz Mi mamá estaba afuera Sentada Estaba yo Mi hermano Mi hermana Y dos amigas De mi hermana Me pusimos a jugar Y me pusimos a jugar En la escondida Me tocó contar A mí En el comedor Cuando termino de contar Veo que mi hermano Entra a la pieza De mi mamá Lo sigo Se sienta En una esquina Se sienta En el piso Entonces yo voy Me siento Afrente de él Y con mi mamá Intento tocarlo Y me río Y le digo Lucas ya te vi Le digo Le pasaba la mano Así Escucha que me llaman Afuera Voy Estaban todas afuera Incluida mi hermano Me puse a llorar Esa noche Porque quedé Impactada Y no podía creer Que él estaba ahí Cuando lo tenía Afrente de la pieza Y me sonreía Cuando estaba ahí Que bárbaro Dios mío Y vos como lo manejaste Como que Que es lo que sentiste La primera impresión Porque a veces es miedo Pero a veces No cuando lo vi Era él Era él Me sonreía Y yo me reía No vos viste Para perdoname Vos viste lo que acaba de pasar Mauro Voló otra vez El cuadro de Pugliese Pero de una manera Ahora sí Violenta Está a una distancia Justo cerré el vivo Para Voy a abrir una historia De Instagram Para Podés venir Un segundo Maribel Macarena Vení por favor Justo Había cerrado el vivo De Instagram Para Vos viste eso No mirá como Para Voy a abrir Un segundo Porque después No nos creen Nos dicen que lo preparamos Para Para Lo voy a subir Como una historia De Instagram Ahora mismo Un segundo Dame un segundo Estamos en vivo 10 de la noche 18 minutos Mirá Mirá Me quedé con el brazo Del micrófono Pará Mirá donde quedó el cuadro Y me quedé con el brazo Del micrófono Pará Ponemelo Ponelo donde va Enchufalo donde va No El cuadro estaba Frente a Al vidrio El Campañolo Campañolo Lo viste vos Lo viste Bueno Mirá donde cayó Mostrarle a la gente Macarena En la historia Yo ni un pedo Lo toco ¿Por qué? No, no No, no Voló No lo voy a tocar Ni loca Es la segunda vez Que se caen Cuando yo estoy trabajando acá Pero voló mal No, no Bueno Voy a subir esta historia Para que vean Como quedó Ahora Maribel Gracias por tu historia Te mandamos un abrazo Gracias No se puede pedir El video de alguna De las cámaras De acá Que está Justo Las tres cámaras Para Voy a hacer otra historia Un segundo Esto es en vivo Diez y veinte de la noche Pará Acaba de pasar Acaba De volar El Cuadro De Pugliese Otra vez Te voy a etiquetar A vos Macarena Pará Podemos Con alguna De las cámaras Nosotros No tenemos Transmisión Pará Nosotros no tenemos Transmisión De streaming De pop Pero hay cámaras Ahí hay una Acá hay otra No podemos pedir El video De alguna De estas cámaras Mirá Yo pedí El otro día Que se cayó Hace un par de semanas Y me dijeron Que no estaban andando En ese momento No pero No podés pedirle A testigo Por lo menos Esa cámara está activada Mirá Es verdad Tiene la luz verde Esta Esta cámara Está prendida Y esta cámara Enfoca para ese lugar No se puede pedir Si si Le voy a apretar La técnica Yo ya los pedí De hecho Pedilo 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 Y si te lo pueden pasar Que me lo pasen No esta vez Quiero que quede algún registro Porque el cuadro Voló de una manera Antinatural Totalmente Antinatural Estoy subiendo esto Como historias A Instagram Acaba de pasar Acaba De pasar En vivo Lo acabo de subir Como una historia Arroba Héctor Locutor Ok A mi Instagram A ver No me da miedo Ya sabemos Nosotros Por la cantidad De veces Que nos lo explicaron Que estos eventos Sobrenaturales Son Justamente Algo cotidiano Porque las energías Movilizan Objetos Y porque Pugliese Y la historia De Pugliese Es la historia De la antimufa Que funciona Como un escudo Protector Vayan a ver Las últimas Dos historias Que subí Para que entiendan Por qué Nosotros Nos ponemos así Cuando pasan Estas cosas En mi Instagram En Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Vayan a ver Las últimas Dos historias Que acabo de subir 11 27 84 1 0 7 3 Si podés llamarla A Kim Que le quiero preguntar A ella Todo esto es en vivo 10 de la noche 21 minutos La noche paranormal Acaba de volar El cuadro de Pugliese Pero Encima Voy a hacer una historia más Esperen Perdón Perdón Pero voy a hacer una historia más Para que vean algo Quiero que ustedes Sean testigos También de algo Todo el mundo nos decía Cómo puede ser Esperen Para que vean Estoy haciendo una historia más En Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Para todos los que Preguntan Bueno Como si lo hubieran pegado De la parte de atrás Del cuadro Pero es imposible Porque estaba apoyado En un vidrio Y el lugar Y el lugar en el que cayó O sea Voló por lo menos Un metro Lo acabo de subir En otra historia Pueden ir a Arroba Héctor Locutor Ok A ver esto Los invito a ser Protagonistas también Está Fabiana Akin Que es medium Y también Tarotista Y nuestra amiga Hola Fabiana ¿Cómo te va? Buen jueves Hola Héctor ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los oyentes? Buenas noches Te estoy escuchando Lo que acaba de ocurrir Bueno ¿Y cómo lo tenemos que interpretar? Porque sabemos que funciona Pugliese como el antimufa Como el escudo protector ¿No? Sí Tal cual Tal cual Pero ¿Qué pasa? A ver Puede haber muchas teorías ¿Sí? A ver Muchas teorías Cada uno puede tener Una teoría diferente Para mí Lo que pasó es Que En la radio Yo te lo dije muchas veces Yo presiento Que hay portales Sí Hay portales Importantes Mucha fuerza Mucha energía Y por ahí Estuviste hablando Con la gente Y seguramente Que habrán tocado temas Muy fuertes ¿Sí? Por ahí la persona Que habló Tocó un tema fuerte Y sacudió La energía Llegó al lugar ¿Por qué? Porque la energía llega A veces es difícil De explicarlo Justo ocurre Justo ocurrió Fabiana Cuando la oyente Maribel Nos contaba Que jugaba Las escondidas Con el hermano Pero en las escondidas Apareció un espectro Ahí está Bueno, ¿ves? Yo sin saber Yo te estoy contando esto ¿Por qué? Porque las vibraciones Llegan No importa la distancia Llegan Y en un momento Cuando Maribel Maribel ¿Me dijiste? Maribel, sí Maribel, seguramente Que está escuchando Lo contó Porque contó su historia Con tanto énfasis Con tantas ganas Que lo escuchen Lo que le pasó a ella Ese espectro Esa energía Llegó al lugar Y vos Eras un canal Y ese canal Tocó el cuadro No te quiero mentir No te quiero mentir En el momento En que voló el cuadro Dejé de prestarle atención A Maribel No pude prestarle Más atención A la historia No, seguro Seguro Porque además No sabés lo que fue O sea Terrible Y es raro Que se caiga ese cuadro Te lo digo sin darlo Es raro La manera que está Te escuché Cómo estaba Colocado y todo Y nunca se les cayó Es muy raro Son las violaciones No, no Se cayó varias veces Pero esta es la primera vez De hecho Se cayó un montón de veces Del lugar en el que estaba colgado Lo dejamos de colgar ahí Lo pusimos en otro lado Porque ya todo el mundo decía Bueno Capaz que es que está mal colgado Lo que sea El tema es que justo ocurre Cuando cuentan historias similares Con cosas bastante escabrosas ¿Qué dice Macarena? Beni, podés irlo al aire Acabo de abrir otro vivo de Instagram Perdón Yo había cerrado la transmisión Pensando que ¿Qué pasó? No Porque me acaba de decir Macarena algo Que quiero que lo diga al aire también Y que vos lo puedas escuchar A ver Sí No lo puedo creer Que anda la cámara La cámara del streaming grabó Ahí lo está cortando Ahí le pasé el horario ¿Grabó todo? Y lo está cortando Claro En el estudio hay tres cámaras Que se usan para la transmisión Del vivo durante el día En la noche paranormal Nosotros no transmitimos por video Excepto ocasiones especiales Pero nos dice el operador de video Que la cámara igual Sigue encendida Como una especie de cinta testigo O sea que está grabada la secuencia Está grabado Ah, me lo pasé Ah, ¿tenés el video? Sí ¿Se puede ver? Está No, me muero No, perdón Esto es en vivo 10 y 26 Fue su valor No, es tremendo Pará, se puede mostrar Estoy en vivo en Instagram En arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK ¿Lo podés mostrar? Ahora, quiero decir algo Quiero decir algo Sí ¿Puedo decir algo? Lo que quieras Porque cuando el cuadro Cuando el cuadro Vos me contás que se cayó varias veces Sí En distintas circunstancias Bueno, a veces No les gusta el lugar Y después lo cambian Y queda Y ese lugar quedó No, no, es terrible Como vuela Es terrible como vuela No, no, es terrible Es terrible como vuela Porque se le nota Que cae con un impulso tremendo Es la energía de las historias Y se ve que esta historia fue muy fuerte Y el pulso, la energía, la liberación Llegó al estudio Llegó al lugar Porque ustedes son canales Y ahí hay portales ¿Sí? Yo te lo cuento con mi teoría ¿Sí? Estaría bueno que después Se lo comentes a Antonio Sí, claro A ver qué opina él ¿Qué opina él? Porque mi teoría es esta Pero también es importante La teoría de Antonio A ver qué piensa Porque para mí Es eso Es las vibraciones Llegan De hecho te cuento algo corto A mí me pasó en el Maipo ¿Qué te pasó? En el Maipo hay muchos fantasmas Cuando yo grababa para YouTube Hace muchos años En un lugar En un estudio chiquito Tipo oficina Bueno, empezamos a hablar De los fantasmas Y había un cuadro Que siempre estaba en el mismo lugar Y estaba quieto Nunca se movía Cuando yo empecé a hablar De los fantasmas Y de todo lo que ocurría Y empecé Sin saber historias del Maipo Empecé a decir historias Y ahí me lo confirmaron Que era verdad El cuadro se empieza a mover Y empieza a hacer Un sonido rarísimo Te juro Que fue algo Que los chicos Que me estaban filmando A mí En el momento Se asustaron Yo les dije No se asusten Porque hay cosas peores Asustense de los vivos Y no de los muertos Terrible Y se quedaron tranquilos En el lugar Te lo juro Bueno, vamos a hacer una cosa ¿Me podés pasar ese video Para que yo lo suba? Ahí te pasó Yo lo quiero ver, por favor No, lo van a ver todos Porque lo voy a subir Al feed de mi Instagram Lo voy a subir Al feed de mi Instagram Ya mismo lo voy a subir Pará Voy a cortar el vivo Voy a cortar el vivo Porque necesito mi teléfono Un segundo Estamos en vivo 10 y 28 Pasame ya ese video Pasame ya ese video Tremendo lo que acaba de pasar Igual te digo algo Y lo digo al aire El día que yo vaya Voy a hacer una limpiecita Vibratoria en la radio Por las dudas Porque hay que hacer Hay que hacerla siempre De vez en cuando Hay que hacer una limpiecita De energía Pero con vibraciones Porque hay mucha fuerza Hay mucha gente Que los quiere Que nos quiere Entonces también Todo eso Llega a la buena onda Pero también hay Entidades Como espectros Todo eso Que hay que limpiar Porque pasan estas cosas Que siempre los hablamos La hablamos ¿Viste? Fabi ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dale Maki ¿Qué hacemos con el cuadro? Porque yo no me animo a tocarlo No Lo que se hace con el cuadro A ver No hay que tener miedo El cuadro al contrario Hay que tocarlo Hay que Volverlo a colgar Si tienen No creo que tengan Pero si tienen agua bendita O algún binario O algo le pasan O alcohol Alcohol fino Le pasan a todo el cuadro Y lo vuelven a colocar Si se vuelve a caer de vuelta Entonces ya Lo dejan en un lugar Y no lo tocan más Ok Pero no tengan miedo ¿Me pasas el video? ¿De acuerdo? No me llevo, pará Quiero ver el video ya Si lo subo ahora Ya mismo Si, me agarró una intriga A mí que después con los cortes Con ustedes lo voy a mirar Pará, pará Dame un segundo Fabiana Perdón que hoy la columna Quedó invadida por esto No, no Yo estoy acostumbrada Por eso no me hago Porque esto pasa Pasa Pará, estoy viendo el video No, es tremendo como vuela Voló, voló Pero voló con bronca Voló con fuerza Voló con una energía Una energía negativa Para mí, eh Para mí también es como Que frenó algo Bueno, pará Lo voy a subir ahora El video No tiene sonido No, eso es Sin sonido la grabación Bueno, le pongo una música Lo voy a subir ahora Vayan todos a mi Instagram ArroaHectorLocutorOK Lo voy a subir como un reel Subilo en crudo Sí, no, así Para que te vea bien No hay chance de editar nada No hay chance de editar nada Acaba de pasar Pero fue con bronca Le voy a poner una musiquita A ver Hay un portal muy importante en la radio Voló el cuadro de Pugliese otra vez Voy a poner Voló El cuadro De Pugliese Otra vez Y ahora quedó grabado En video Bien Después lo voy a mirar Hagamos una cosa ¿Cómo hacen para seguirte a vos, Fabi? No me quedó tiempo Pero el lunes seguimos hablando de esto Y hacemos el consultorio ArrobaAkinF ArrobaAkinF en Instagram ¿Y dónde más te pueden encontrar? Bueno, mi canal de YouTube Fabián Aquinoficial Fabián Aquinoficial Y mi WhatsApp 1162-517440 Están abiertas las inscripciones para los talleres Estoy haciendo talleres de canalización Bueno, repetime ¿Dónde se pueden anotar? En mi WhatsApp 1162-517440 Enseño muchas técnicas No enseño a canalizar Todo lo que es la media unidad Eso viene solito Enseña las técnicas Para poder abrir el canal Bueno, Fabiana Te mando un beso grande Que tengas un super fin de semana Gracias Un beso para todos Ahora voy a mirar Lo que subiste Dale, te mandamos un beso Gracias Un cariño grande para todos Este aplauso es para Fabián Aquino En la noche paranormal Dios mío Pará Ay Hoy comimos también Gracias a los amigos De Fiambrería Racing Fiambrería Racing La mejor opción para tus eventos Desde una picada con amigos Hasta una gran celebración Arroba Fiambrería.racing Fiambrería.racing Un abrazo a Gabriel De Fiambrería Racing Y el helado de Helados Baronía Arroba Helados Baronía Pueden ir directamente Al Juan Manuel de Rosas Al 200 Ahí en Lomas del Mirador Y llevarse sus heladitos De Baronía Volvé a Clima Paranormal Un segundo Menos mal Si mañana descansamos Y volvemos Directamente el domingo Chicos Voy a apretar el botón De compartir Ahora mismo Vayan a mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok 10 de la noche 32 minutos Estoy subiendo El video De la cámara De seguridad De Pop Radio Como voló El cuadro de Publiese Para todos los que nos decían Como no lo grabaron Es que no estamos grabando En video El momento en el que Vuela el cuadro Y se nota Que cae con un impulso Extraño Que no es que Se estaba cayendo solo Una vez más Voló el cuadro de Publiese Y ahora quedó grabado En video Lo voy a dejar fijado Como un reel En mi Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Vayan por favor ahora Y dejen sus comentarios Quiero leerlos Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Ya están tremendo Cristian Todos Vayan a verlo Arroba Héctor Locutor Ok Esta vez quedó grabado En video Esta vez El momento Quedó grabado En video Los invito A comentar En mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Y llegó el momento Ya estoy listo Ya estoy lista Para la Historia Central Retro Numeral La Noche Paranormal Suban el volumen Historia Central Retro En el aire Llegó el momento Sofía el volumen Acomódate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rossi Relata La Historia Central De La Noche Paranormal Esta es La Historia Real De Las Últimas Palabras De un Brujo En Primera Persona Sigo este programa Desde el inicio Pero déjenme decirles Que el contenido No tiene nada Fuera de lo normal Para mí Los sucesos Llamados paranormales Son lo cotidiano A esto me dediqué Toda la vida Soy un brujo En esta ocasión Quiero hablarles De maldiciones Las mismas Pueden ir Desde algo muy leve Como hacer que una persona Caiga en cama O algo más serio Como hacer que un seleccionado Nacional de fútbol No obtenga títulos Durante décadas Si supieran Lo que encontraron Mientras hacían Refacciones en la AFA De igual modo Ellos lo van a negar todo Yo soy muy bueno En esto de tirar maldiciones Pero siempre hago Averiguaciones Para estar seguro De que esta persona Es merecedora De dicho mal Por ejemplo Una vez vino a mí Un padre que estaba desesperado Su hija estaba cautiva Por un grupo Que hacía trata de personas Era en vano Recurrir a la justicia Ya que comisarios Jueces y diputados Eran parte de los clientes Selectos El cabecilla De este grupo Era un pesado Que vivía En el barrio De Belgrano Yo personalmente Me encargué De hacerle llegar Algo especial Que el tipo Aspiró con gusto A la semana Me hicieron saber Que estaba enfermo Con pedazos De piel narcotizada Que se le iban cayendo Paranoico Pensando que lo envenenaron Desde su entorno Mandó a matar a uno Ahí fue que otros Mostraron la hilacha Y temerosos De ser los próximos En la lista Fueron a entregarse Con pruebas Videos y fotos Del lugar A la justicia Claro Sin dar nombres De los clientes poderosos Les dije Que estas personas Deseaban vivir El tipo murió Al poco tiempo Claro que sufrió Ya que lo que le mandé Con su sustancia Era polvo de huesos De alguien maldito Y muerto Hace 300 años De una terrible enfermedad Lo que yo no sabía Era que este tipo También estaba en contacto Con otro brujo Antes de morir Le informaron Lo que le había pasado Esto lo supe Ya que una noche Tuve sueños Donde mis guías Me advertían Que anduviese con cuidado Yo me sentía confiado Sabía todas Y cada una De las formas De maldecir O al menos Eso pensaba Primero tuve fiebre Y náuseas Esto era indicio De que algo No andaba bien Yo tengo una casa Con patio Y muchas plantas Primero fui A lo más obvio Pensar que me enterraron Algo allí Tenía un gato Llamado Sifus Que lo entrené Para detectar Cosas enterradas Una vez quisieron Meterme una daga Maldita Fue una exnovia Sifus no salió De al lado De aquel plantero Y maullaba Sin parar Pero esta vez No encontró nada Yo no había recibido O comprado objetos Pero podía sentir Algo perverso Naciendo Con el correr De las semanas Mi hogar Comenzó a verse Afectado Las cosas Se caían solas Se perdían No movían De lugar Hice un sello Para alejar A espíritus perversos Seres del bajo astral Pero no funcionó Una noche Me despertaron Los maullidos De mi gato Estaba en el patio Parecía estar Cazando un ratón Corría de un lado A otro Tiraba las macetas Cuando yo abrí La puerta Él entró Corriendo a la casa Y se metió Bajo una mesa Estaba muy asustado Y tenía una herida Algo Lo había mordido Fui Revisé todo el patio Pero no había nada La herida No era profunda Yo revisé Todo el patio Pero no hallé nada Les digo Mi gato Falleció A los pocos días De una rara enfermedad Tenía marcas De pequeños dientes Al costado Ahí fue que supe Qué es lo que estaba pasando Duendes Ellos no son demonios Son seres elementales Espíritus de la naturaleza Los sellos No funcionan Ya que la perversión No radica En el tipo de energía Que transmiten Sino en sus acciones Son bastante jodidos No esperé mucho Y mandé a llamar A mi jardinero Era el único Que tocaba mis plantas Ya cuando vio Mi cara Se arrodilló Y me dijo Que no le hiciese nada Que necesitaba El dinero Que le habían dado Yo le dije Tranquilo No te voy a hacer nada Pero tenés que contarme Qué hiciste Fuimos al patio Al fondo Casi imperceptible Entre las demás flores Había un pequeño brote Hojas de color púrpura Él me dijo Que le habían pagado Para poner las semillas No voy a decir Qué plantas eran No quiero tentar a nadie A que haga daño a otro Pero luego de arrancar Los brotes E investigarlos Descubrí que era una planta Que no crece aquí Sino en España Ciertos duendes Adoran dicha planta Y mi hogar Donde abunda la magia Fue el escenario Propicio para atraerlos Mi pobre gato Seguro Quiso atacarlos Y fue mordido Por uno de estos seres Yo estaba furioso El jardinero Me dio todos los datos De la persona Que me había hecho eso Este tipo vivía En la provincia de Córdoba A la semana Tomé un avión Y fui hasta allí Me contacté Con aquel otro brujo Pactamos un encuentro Cerca del cerro Uri Torco En una zona al aire libre Y rodeada de árboles Nada más al llegar El cielo se puso gris Estábamos frente a frente Pero con distancia De por medio Mirándonos fijo Este tipo era mucho más viejo Y poderoso que yo También sentí mucha perversión En su persona Fui al grano Le pedí una tregua mágica Muy sobrador El anciano me dijo Haces bien A veces hay que agachar la cabeza Ante las más poderosas Siguiendo la conversación Le dije que me daba cuenta Que no me quería imaginar Las cosas que tenía en su casa Para arruinarme la vida a distancia Él me respondió Sí Eso de los duendes No fue nada Sin levantar el culo De mi sillón Puedo dejarte en la ruina Con lo que tengo Entre mis objetos Más preciados Asentí con la cabeza Me di la media vuelta Y me fui Volví a mi casa Y creí que todo Iba a estar en paz No quería saber Nada más del tema La perversión De este viejo No tardó en actuar Algunos días más tarde Yo estaba tomando mates Con mi jardinero De pronto Aquel tipo comenzó A descomponerse Se agarró del estómago Gritaba de dolor Luego comenzó a vomitar Terribles cantidades de sangre Llamé a urgencias Pero no hubo nada que hacer El pobre murió desangrado Los médicos Dicen que el tipo Tenía una úlcera Pero estoy muy seguro Que fue una maldición Del maldito anciano Un año más tarde De casualidad Me enteré Que había pasado Con aquel viejo Uno de mis colegas Me comentó Sobre la terrible muerte De Magus Es decir Un hechicero poderoso Que vivía en Córdoba Al tipo Le habían entrado A robar Lo encontraron En el suelo En un charco de sangre Le habían sacado Los ojos Abierto el cuello Y cercenado Los dedos Donde tenía Anillos de oro Yo fingí sorpresa Ante aquello Pero sabía bien Que había pasado Aquel día del encuentro Desde que salí De mi casa Hasta que llegué A Córdoba Mantuve objetos de oro Y una de aquellas flores En mi bolsillo Para que uno De esos duendes Me siguiese Justamente Escogí una zona Cercana al Uritorco Ya que allí Abundan Los elementales El viejo Ni se percató De la presencia Que estaba detrás mío Revelar Que poseía Objetos mágicos Solo hizo Que aquel duende Y quizás otros Lo siguieran a él Para robarle Ciertos duendes No solo adoran El oro Sino también Los objetos mágicos La policía Nunca encontró Culpables Pero al tipo Le habían vaciado Una caja fuerte Y dejado la casa Patas para arriba Aquel anciano Quizás Era más poderoso Pero ciertas batallas Solo se ganan Con inteligencia Al menos Eso es lo que yo creía Pero todo acto de magia Tiene consecuencias Yo las pagué Años más tarde Hace poco En 2020 Me enfermé de COVID Pero eso no fue la maldición Aquella peste Me duró unos pocos días Pero eso fue suficiente Para que en mi estado De vulnerabilidad Algo se aprovechara Y me visite Cada noche Aquel viejo muerto Estaba a los pies De mi cama Observándome Desde sus cuencas vacías Mientras yo podía Oír a los duendes Que él trajo Haciendo destrozos En mi hogar Mientras se reían Me robaron Muchos objetos de valor Pero lo que más me duele Son los objetos Que yo utilizaba Para mi trabajo Y los libros Que despedazaron Quizás Sea tiempo De jubilarme Si cuento esto Es para que sepan Que el mundo De la brujería Es muy peligroso Me enteré De cosas muy feas Que pasaron En la provincia De Córdoba En años recientes Tragedias E inocentes Asesinados O muertos En circunstancias Extrañas Yo sé muy bien Que los duendes Pueden hacer daño Terrible con objetos Mágicos Eso es mi culpa Y siempre supe Que tarde o temprano Iba a recibir La vuelta del karma Hace unos días Me detectaron cáncer Tan solo queda Sentarme a esperar Esta es Mi triste historia La de alguien Que supo ser muy poderoso Pero ahora no aguanta El peso de la propia culpa Y sufre Las consecuencias De sus actos De mi es poco Lo que va a quedar Pero espero Que esta historia Sea oída Y sirva de advertencia Para los que quieran Meterse al mundo De la magia Si aún sigo Con fuerzas Quizás Cuente más historias Pero me temo Que estas Son Las últimas Palabras De un brujo Esta historia Es real Una historia Atrás de otra Un relato Más escalofriante Que el anterior Este Es tu ritual radiofónico De todas las noches Hasta la medianoche Escuchás La noche paranormal 11 27 84 1073 Gracias por acompañarnos En este super jueves 10 de agosto Del 2023 Hay más historias Hola Héctor Y hola chicos De paranormal Siempre los escucho Y veo los vivos Quiero dejar una consulta Para cuando vaya Un especialista Porque entre las 3 Y 3 y media Siempre nos tocan La puerta Tres veces Y nunca hay nadie Miramos por la cámara De seguridad Pero nunca se ve nadie Saludos desde Salta Dice Franco A ver El otro día hablábamos Justo coincidió Con la visita De Cintia Barros Ortiz Que estaba hablando De cine Y que nos contó Que cuando Preparaba su columna Paranormal Para hablar De temas Obviamente De películas Y de series Con fenómenos paranormales Ella en un momento Estaba preparando la columna Leyendo en voz alta Y pronuncia El nombre De un demonio Y lo Repite Tres veces Justo en ese momento Que ella repite Tres veces El nombre del demonio Le golpean la ventana Pero ella estaba En un primer piso O sea que no había Nadie del otro lado Antonio Lacera Justo estaba en vivo Porque era el momento En que tenía que abrir Su consultorio Y él le dice Que es el factor Parapsicológico Digamos Uno al estar tan Compenetrado en el tema Sugestionado también Con su propia mente Puede Generar ese sonido En la mirada de Antonio Que a mí me gusta Pero también me gusta Tener otras ¿No? En la mirada de Antonio La de la psiquinesis Digamos El poder Mental Para generar Sonidos O mover objetos Tiene razón de ser Porque está estudiado también De hecho Hay muchos ejemplos Hace unos años Hubo una casa Que supuestamente Estaba embrujada En Chile Y cuando fueron Volaban los objetos Se rompían los cuadros Cuando fueron a la casa Llegaron a la conclusión De que el adolescente De la casa El pibe Estaba tan Revoltoso Hormonalmente Espiritualmente Por Propio de la adolescencia ¿No? Que él mismo Con su mente Generaba Los eventos Del tipo Parapsicológicos Porque no son paranormales Desde ese lugar Entendiendo la sugestión Y todo esto Puede ser Pero también Atención con la repetición De palabras Que terminan siendo Un mantra Y que pueden llegar A ser complicados Sobre todo Cuando hablamos De invocaciones Porque mucha gente Me decía Héctor Ojo que fue una invocación Lo que hizo Cintia Al mencionar Tantas veces Esa palabra Ojo que pudo Haber sido un aviso Bueno También me gusta Esa Posibilidad Me gusta Digo Como para aprender No me cierro A una sola cosa A mi no me gusta Casarme con Ninguna opinión En particular Sino tomar lo mejor De cada uno De los que sabe Y te lo quería plantear Porque puede tener que ver Con esto que estabas contando 11 27 84 1073 Tengo más historias Un macho paranormal Mi nombre es Rubén Soy de Ferencio Yo hace una semana No escuchaba la radio Tengo muchas historias Y nada La última que me pasó No la menos importante Si no que La que más me impresionó Fue que Yo estaba Hace una semana atrás La última vez que llovió Estaba tan en el fondo De mi casa Que ahí empieza Y empecé a A sentir algo A mi izquierda Sobre arriba De la ventana Solo estaba Los hijos estaban adelante Bueno lo ignoré Aunque ya me pasaron cosas Pero no O sea Esto es la primera vez Que lo hago De contarlo así Público Porque Conocí la radio Pero no No la tenía Alzar a la wiki hace poco Bueno Ignoré esa Primera vez que Vi algo Y ya después Para mi derecha De la cama Y veo dos veces lo mismo Una luz Una luz Dos veces la misma luz Que me pasó Justo cuando estaba Escuchando la radio En el momento que Siempre pasa Y me dicen En este momento Pueden ocurrir cosas Bueno nada Me pareció Me asusté Y me fui corriendo Estoy corriendo De mi pieza Para adelante Donde estaban mi mamá Y mis hijos Pero me asusté La verdad que me asusté mucho Me pasaron cosas peores Pero al estar solo Y estar escuchando la radio Y me choqué un poco Y no las escuché Durante una semana Pero si no Y volví a escucharla Excelente la radio Hola buenas noches Mi nombre es Agustina Me han pasado cosas Paranormal Cuando era más chica Cuando tenía más o menos Entre 8 y 12 años Que yo soñaba cosas Y después pasaban En la vida real Se venían momentos Por así decir Como visiones Y después Se hacían realidad Me pasó de ver A mi prima Que se iba a caer Con mi primo Y pasó Me pasó de soñar A un familiar Que habían asesinado Que eran tres personas De diferentes rasgos Y yo lo dije Que las personas Eran así Y mi familia Se me quedaba mirando Como de dónde sacó O cómo sabe Porque cuando atrapaban A las personas Realmente Era la misma descripción Que yo decía Y después con el tiempo Se me fue borrando Después al estar embarazada De mi hijo Me pasaba De ver Por las noches A una nena Con vestido blanco Y Me asustaba Al verla No sé si Era normal O no O si era algo Por mi nene Como si yo le pasé En algún momento Lo mío Pero Después de que nació Mi nene Nunca más volvió A tener otra vez Visiones Lo único que me agarra Es como Por así decir Como no sé Si intuición O vibraciones De cuando digo No voy a agarrar Este camino Mejor me voy Por ese Y esos instintos Míos los sigo Y al otro día Me entero que ahí Asaltaron a alguien O que pasó algo Y es como que Esos instintos Fue lo único Que me quedó ¿Cómo estás? Habla Pablo de Lanús Te voy a contar Mi historia Sobre el tema Que propusiste recién Era chico Tenía alrededor De 10 años Estaba en la casa De mi abuela Materna Mirando televisión Era una Una tarde Como cualquiera Estaba mirando Televisión Tirado en un sillón Y recuerdo Que miro de golpe Para el costado Para mi izquierda Y veo Una persona Una persona Anciana Hombre Mirándome Fijo Desde La puerta Que daba Para la entrada Del living De la casa Esa persona No tenía Que estar ahí Pero la veía Nítida Perfecta Miró Así como miré Volví a mirar La tele Me asusté Volví a mirar Y no había nadie Años más tarde Una vez Le conté a mi mamá Sobre el tema Estábamos hablando Le dije Y le dije ¿Sabes que una vez Me pasó esto Esto y esto? Y me dice Describíme a la persona Describí a una persona Alta Canosa Con unos anteojos Grandes Me estaba mirando Fija Y se quedó Pálida Se quedó Quieta Y me dice A ver Iba a buscar Una foto Y me muestra Una foto Donde estaba mi papá Estaba ella Estaba mi abuela Y había un señor Que nunca había conocido Me dice ¿Es este no? Digo Si, si Pero estaba Con otra ropa Bueno Este es tu abuelo El papá de tu papá Y me quedé sorprendido Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y envíala por whatsapp Al 11 2784 1073 Voy con Oscar Hola Oscar ¿Cómo te va? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo andás? Bien, bienvenido Te escuchamos Desde Argentina Yo te hablo desde Argentina Bueno Bienvenido Bienvenido Oscar Quiero escuchar tu historia Bueno Yo cuando era joven Yo tengo 50 años ya Cuando tenía 19 años Me dio de cuidar a mí un castillo Un castillo acá Antiguo Acá de la ciudadanía Mía ¿En qué ciudad estás? En Ciudad de Rafael Y ese castillo fue más o menos hecho en la época Esa, muchos años atrás Viste Peamontece algo así Lo hicieron a ese castillo Vienen piedras hechas de otros lugares Viste Sí Tiene añares Añares tenía ese castillo Y me lo dieron a cuidar a mí Yo estaba con mi mujer Y vos sabés que Y fui Viste A cuidarlo Viste Fui a vivir ahí Fui a vivir un año Ajá Y vos sabés que Y vos sabés que Los primeros meses Fueron fatales Fatales fueron Era una cosa que Se sentían ruidos Se sentían Se veían sombras Pasaban muchas cosas feas Se cerraban las puertas ¿Todo pasaba de noche O durante las 24 horas? No, de día ¿De día también? No, no, no De día De tarde De Y bueno Una vez O sea A mí se me da por ir a Porque sería El castillo tenía ¿Cómo te puedo decir? Tenía una parte Que de donde Que se ve que ellos tenían Sirvientes en aquellos años ¿Sabés? Nosotros vivíamos ahí En esa parte Donde estaban sirvientes Que tenían ellos antes Usábamos la parte de ahí Y pasaban para la cocina Y tenía un baño también ahí Ellos Tenía un baño ahí abajo Yo estaba como Yo estaba como En un segundo piso ¿Me entendés? Sí Y al costado Ya estaba el castillo ¿Me entendés? Estaban a otros lugares Que eran mucho más Más elegantes ¿Viste? Las escaleras antiguas Adelante Todas las piezas Allá arriba Todo Pero todo Todo hermoso O bien lo que era Y unos espejos Que No te miento Eran cuatro por cuatro Eran los espejos O sea Era una pared entera Era Sí Pero eran medio como Oscuro Así Tenían ese color Así oscuro Hubiera De tantos años Que estaban Estuvieron ahí En esa pared Y bueno Vos sabés que una mañana Se me da por levantar Porque ellos tenían Se me da por irme Para aquel lado Para la parte de aquel lado Sí Y vos sabés que Cuando volvía Cuando volví Porque justo Había plantas para allá Y a mí me gustaba Arreglarla El asunto de las plantas Todo La villa De aquel lado Viste Pero yo tenía que cruzar Por ahí Viste Y cuando vuelvo Cuando vuelvo A la Eso fue a la mañana Cuando vuelvo Vuelvo así Un hermoso día estaba Cuando vuelvo así Ustedes que se me Se me presentan Se me presentan Así los espíritus Si ya Dos seres Dos seres Oscuros Sí Oscuros Y medio alto Eran Meo oscuro Meo alto Viste Y excusé que No es que Ellos Yo tenía miedo A ellos Ellos me tuvieron miedo A mí O sea que Las entidades Te observaron O sea Hicieron contactos Estas entidades Con vos ¿Y cómo reaccionaron? ¿Por qué decís Que te tuvieron miedo? Porque ellos Ligeros Agarraron Y se fueron Para Para Como una caja de luz Se ve que había Antiguo ahí Ajá Ni yo Ni yo sabía Que había una caja de luz Antiguo ahí Se fueron así Se metieron así Se metieron ahí adentro Es como si Se lo chupó ¿Viste? Claro Se metieron ahí Y después Resulta que ahí Resulta que ahí Todo por ahí Por adentro de la pared Había todo ¿Cómo te puedo decir? Pasaba todo el frío Y el calor Del 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 sótano Porque en el sótano Tenían un coso Que mandaba frío Y calor Adentro del castillo Sí Para dónde es el lugar Que lo quiero googlear ¿Cómo se llama el lugar? Castillo Foti Buscá Castillo Castillo Foti Y Rafaela Castillo Foti De Rafaela Ciudad de Rafaela Castillo Foti Che googleen Toda la gente Que está escuchando la radio Uy es tremendo Historias de Rafaela El impactante Castillo Foti Para que le quiero compartir A la gente Las fotos Son buenísimas El lugar es impresionante Está en una esquina En una manzana completa Mira cómo te quiero explicar A ese castillo Ahora lo reformaron Porque allá arriba Había una galería Sí La persona que lo compró A ese castillo Cuando yo Después de un año Que estuve ahí Lo compró Una persona del norte Que no sabía Escuchen esto Entre los edificios Dicen que el castillo Fue levantado en 1952 Por José Foti Un italiano Que en su país natal Aprendió la técnica Para la fabricación De pólvora Pero no contaba Con herramientas Para llevar a la producción Está instalado en Rafaela Se llegó a construir Un importante polvorín Para la fabricación De explosivos Ay Dios mío O sea que tiene historia Sí Sí Tiene su historia Dice El castillo lleno de leyendas Sigue custodiando A Rafaela Desde el norte Hay muchas leyendas Mucha gente Con cuenta Que vio espíritus Y que cuando pasas Por la puerta Se escuchan Hay sonidos De lamentos Claro Pero vos sabés Vos sabés Todo lo que yo Tuvo que pasar ahí Vos sabés Que yo lo enfrenté Yo tuve que hacer Un pacto con ellos Porque no es Un pacto Solo había Sí 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 Acá Acá hay que hablar Acá hay que hablar Acá hay seres Acá hay espíritu Hay espíritu bueno Y hay espíritu malo Sí ¿Me entendés? Como había espíritu malo Y había espíritu bueno ahí Porque yo Yo he visto Hasta nenes vi Niños Vi nenes Vi nenes Vi personas Vi personas grandes Vi personas Subiendo la escalera Por el espejo Los vi ¿Viste? Claro Yo vi muchas cosas Che y vos sos un testigo Un testigo presencial Estamos hablando del castillo Foti En Rafaela En Santa Fe Por si alguien nos está escuchando Que vive por ahí ¿Y cómo terminó la historia? ¿Terminaste de trabajar ahí? ¿Cómo pudiste cuidarte vos? No, no Una vez que yo Una vez Mirá Mirá cómo fue la cosa Una vez que yo Tuve un pacto a la mañana Yo prendí una vela Me planté a la mañana ahí A la mañana Me planté Mirá Yo Es como Tienen que hacer un pacto bien Sí Yo Yo no lo voy a molestar a ustedes Yo le dije yo a ellos Yo no lo voy a molestar a ustedes Déjenme vivir ahí Ahí Que yo No lo voy a molestar para nada A ustedes Porque yo sé dónde estaban ellos Yo sé que dónde estaban ellos ¿Me entiendes? A ellos no les gustaba Que estén allá en el segundo piso O en el tercero ¿Me entiendes? Claro Allá arriba En las mejores piezas ¿Viste? Ahí estaban ellos Porque yo los presentía Cuando subías ahí Tenías que tenés coraje Estar solo ¿Qué te parece querido? O sea que vos terminaste pactando Con las entidades Para que no te molestaran más Claro Y bueno Desde ahí Vos sabés Te lo juro por Dios Te lo juro por Dios Desde ahí Nunca más me molestaron No es nada Ellos a través de sueños A través de sueños No sé cómo hacían ellos A través de sueños Ellos Me guiaron Donde había Cosas enterradas Donde tenían Cosas enterradas Y es como si Me liberaron Me dejaron Como si Que yo haga Que ande por todos lados En el castillo Pero tal lugar ¿Viste? Pero perdóname Cuando decís Cosas enterradas ¿A qué te referís? Tesoros que había Que tenían ellos Ah Bueno O sea ¿Vos sabías Dónde había Dónde estaban Estos tesoros? Sí 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 Ellos me guiaron Que no sabía yo Ni yo sabía Porque nunca Nunca fui Pero perdóname Te tengo que preguntar Algo que se está preguntando A la gente ¿Buscaste los tesoros? ¿Te los quedaste? Sí Sí Los encontré Sí Sí Espectacular Tenemos que hacernos amigos tuyos Oscar querido Bueno Te mando un abrazo muy grande Che Gracias por contarnos tu historia Encontré 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 Las fotos de ellos También De ellos Cuando estaban vivos Claro Fotos Que estaban Escondidas Como sería Doble 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 Pared ¿Viste? Claro Un doble fondo En el sótano estaban La mayoría La mayoría De las cosas Encontré En el sótano Qué locura Lo que estás contando Te mando un abrazo grande Gracias Oscar Por estar con nosotros Listo Chao querido Gracias Hasta la próxima 11 27 84 1073 Más allá de que puede parecer Medio gracioso el final Lo de los tesoros No es algo Extraño Primero Quería decir Que no sabía Si preguntarle Si se quedó Con los tesoros Porque tal vez Es un delito Pero entiendo Que no Porque nadie Sabía que existían Por otro lado No es la primera vez Que entidades Ayudan a los Seres humanos A los que estamos En este plano A encontrar Algo de valor A veces es un tesoro Un tesoro En el sentido De oro De alguna joya Escondida O dinero Escondido ¿Cuántos casos Hay de personas Que perdieron Un ser querido El ser querido Se les presenta En sueños Y les dice Anda a tal lugar O revisa tal cosa Creo que acá en el programa Alguien me había contado Una vez Que había heredado La ropa De un abuelo O bisabuelo Ya no me acuerdo Cuestión que habían heredado Mucha ropa De este hombre Y no la querían usar Porque les daba como cosa ¿Viste? Usar la ropa De un muerto Es terrible La ropa De los muertos Buen título Para una historia central La ropa De los muertos La ropa De los muertos Decía No la querían usar Porque les daba impresión Entonces Estaba guardada Todo en un altillo Uno de los Habitantes De la casa Que habían heredado También la casa De ese abuelo O bisabuelo Empieza a soñar Uno de los jóvenes Sueña con este abuelo O bisabuelo Y lo sueña siempre Con un Con un gamulán Y el bisabuelo Le dice Anda a buscarlo Te va a servir Anda a buscarlo Te va a servir Se lo dice varias veces Este pibe Que era un Joven que había terminado El secundario Le cuenta a su papá O a su mamá Y van al altillo Y entre toda la ropa Encuentran el mismo gamulán Ya eso es paranormal El pibe no lo había visto Al gamulán original Lo sueña Al abuelo O al bisabuelo Muerto Con esa ropa Y cuando buscan Efectivamente Existía Y cuando revisan Los bolsillos Había un montón de dólares Pero muchos En un bolsillo Cocido Del lado de adentro Del gamulán Y con esa plata El pibe Se pagó la facultad Creer o reventar No hubiera podido estudiar Mira si el gamulán Lo regalaba Historias paranormales Con los muertos Que a través de sueños Nos vienen a decir algo Para en este caso Ayudar Económicamente 1127841073 Quiero historias así Mándame un audio De Whatsapp 1127841073 Puedes escribir También tu historia O la podes mandar Por correo electrónico TrasnocheParanormal Arroba Gmail Punto com TrasnocheParanormal Arroba Gmail Punto com Acordate que Este programa Y todos los episodios De La Noche Paranormal Yo los subo A mi canal de Youtube Arroba Trasnoche Paranormal Arroba Trasnoche Paranormal Pueden ir a suscribirse ahora Ahora que el viernes No estamos Y el sábado tampoco Pueden hacer maratón De los programas viejos Maratón de las historias Centrales En mi canal de Youtube Arroba Trasnoche Paranormal Tengo más relatos Ahora si te paso A comentar El hecho paranormal Como te dije anteriormente Yo soy persona De La Fuerza En su momento En el año 2014 Estuve prestando servicio En la comisaría De Tablada Conocida Por alojar Femeninas El hecho Esto que yo te voy a comentar Pasó en pleno verano De ese año Como vuelvo a resaltar Es alojaba Femenina Toda detenida Pero siempre que sea Femenina Bueno El hecho ocurre un día Antes de mi guardia De que la femenina Tipo 12 2 y media De la noche Empiezan a hacer Como un ritual Por así decirlo Pasando unos 15 20 minutos Que es parte imaginaria Un personal femenino Justo en ese momento Después Había ingresado En el baño Escucha los gritos De las mujeres Diciendo que había Algo en la celda Y que la mujer Se le había metido Algo en el cuerpo Dicha No sé cómo decirle Un espíritu No sé cómo llamarlo Estaba dentro De esa femenina Sí Y empezó a decir Que ella Vamos a ponerle Nombre Micaela Micaela Le debía cosas Que ella había pedido Para matar a la cuñada Por ese mismo motivo Ella estaba Con una causa de muerte ¿No? Y la entidad O X que sea Empezó a gritar A las demás femeninas De que Había hecho un pacto Para poder lograr El fin De poder matar A la cuñada ¿Sí? Al otro día Que toca a mi guardia Me pasan La novedad Me comentan Lo que pasa Lo que pasó Esa noche De verano Bueno Yo En el transcurso De la noche Empezaron a gritar A las femeninas A las mujeres De que había alguien Un hombre alto Con un sombrero Que no se dejaba Ver la cara Pero era Un hombre alto Con sombrero ¿Sí? Y una capa Nada más que eso Vuelvo Paso por el pasillo Para pasarle Al lado de la celda Les vuelvo a preguntar ¿Por qué están gritando? Y me comentan Lo que yo le acabo De decirles Cuando pasa todo eso Pasa una hora más Vuelven a gritar Diciendo de que A ella solamente Que lo volvían A ver de nuevo A esta entidad No sé cómo llamarlo No sé cómo decirlo Tampoco Y me dicen Que estaba atrás mío En un momento Me doy vuelta Y no había nadie Atrás mío Literalmente No había nadie Justo hay una parte Donde están Los calabozos ¿No? Enfrente digamos Hay como una habitación Que nosotros tenemos Mayormente la cocina La mesa Todo para que el personal Pueda cocinar O hacerse un té O lo que necesite ¿No? En un momento libre Cuando yo agarro Me vuelvo a dar vuelta Para mirarla A las presas Escucho un portazo Ahí sentí El escalofrío Peor Peor En mis días En mis vidas En los años en policía Que yo tengo Y por hoy Ya tengo 12 años En policía Y fue lo peor Cuando sentí ese escalofrío Que no sabía Si salir corriendo Me quedé estática Literalmente Me quedé estática Siempre tuve la duda ¿Qué era? Porque solamente decían Que las presas La detenida Podían verlo A este ente Esta entidad No sé Cómo llamarlo Le voy a repetir Pero sí Me sorprendí esa noche Porque no había viento Mucho calor Las ventanas estaban abiertas No había motivo Ni qué Como para que se cierre La puerta con todo Como que alguien agarró Y lo cerró Como diciendo Acá estoy Aunque vos no me veas Yo estoy acá Así que bueno Muchos hechos más Que tengo En los trayectos de policía Tanto lo que es La Morgue Lo que es Puente 12 Buenas noches Radio ¿Cómo les va? Bueno Yo soy Carlos Soy de Lugano Y bueno Quería contar Una historia Que me ocurrió Aproximadamente Hace 22 años Allá por el 99 2000 Más o menos Este Yo tendría Unos 19 20 años Recuerdo que Una noche Había tenido Una pesadilla En esa pesadilla Yo había soñado Que yo iba en un auto Y que chocaba Con el colectivo 117 Que era el colectivo Que pasaba por la esquina De mi casa Por la puerta De mi casa Y yo chocaba con el colectivo Y se prendía fuego Se prendía fuego El colectivo Me prendía fuego Yo O sea Los dos vehículos Nos terminamos Incendiados Y mientras Nos íbamos Incendiando Cual Terminator 1 Y esa parte Donde Cae también Sueña Y recuerda En su sueño Los tiempos De la guerra Y él se va incendiando Dentro del auto Y va escapando Y justo despierta Me pasó exactamente Lo mismo Yo En el sueño Me iba incendiando Y iba viendo Al chofer Del colectivo Que también Se estaba Prendiendo fuego Por fruto del choque Y me despierto En ese momento Me despierto Yo dormía En una pieza Con mi hermano Al lado Justo Dormía mi madre Con mi viejo Me desperté Así medio desesperado Serían las 9 de la mañana Más o menos Corro Mal Me hizo mal el sueño Corro desesperado Hacia la pieza De mi vieja Que ya estaba Media despierta Y voy Y le cuento el sueño Le cuento tal cual Como pasó Mientras le estaba contando Llaman por teléfono Y bueno Atiende a mi vieja Me dice Esperá Que voy a atender el teléfono Atiende el teléfono Era mi abuela Y bueno Resulta que En la llamada A mi abuela Le estaba contando Que había muerto En un accidente En un choque Un tío mío Que se llamaba Juan Había muerto en un choque Él era chofer de camiones De larga distancia Se había quedado dormido Y se la dio Contra otro camión Y fruto del choque También se prendió fuego Se prendieron fuego Los dos Murió quemado Este Así que bueno Esa era la historia Hola Héctor ¿Qué tal? Soy el Tano De Los Cardales Bueno Te cuento Esta historia Ocurrió hace unos años atrás Estábamos en la casa De unos amigos Que Tenía una hija De unos 15 16 años Y cumpleaños Y nosotros Estábamos como En un quincho Y al lado Había como un jardín Bastante grande Y había Bueno Había como 10 o 12 Chicas De esa edad 16 años 15 o 16 años La hermana De la dueña De casa Empieza a sacar fotos Y Resulta que En una de las fotos Viene y nos muestra Aparecía Una nena De unos 5 o 6 años Entre medio De todas las chicas Con un vestidito Floreado Con lo rojo Floreado Impresionante La verdad Que la vimos Todas las fotos Y no podíamos creerlo Y obviamente Nadie le dijo Nada a las chicas Para que no se asusten Pero Era como que Había querido Venir a jugar Con ellas Pero la nena No estaba Porque no había Ninguna nena De esa edad Así que Bueno Esa es la historia Saludos Me encanta el programa Mi historia Empieza En un pueblo De acá De la provincia Yo estaba Bailando Con alguien En el único Boliche Que había Y Tuve un presentimiento Horrible Y le digo Vámonos ¿Por qué? Porque Algo pasó Algo pasó Por favor Vámonos Y de repente Antes de que nos fuéramos Apareció alguien Corriendo Y dijo Lo mataron A fulano Lo mataron A fulano Fue terrible Fue extraño Un pueblo chico Se conocen todos Bueno El chico era Muy conocido Muy querido Y bueno Iba muerto Apuñalado Yo lo lamenté muchísimo Me sentía re mal Porque Me hablaron también De él Lo que él era Y que esto Que lo otro Y realmente Lo que sentí Porque No lo conocía No No lo conocía Bueno Un día después Sueño Se me presentó Un chico Así Con una campera De jean Con Una remera Blanca Con inscripciones Medio rubiacito Y me dice Hola No No estés triste Yo estoy bien Flaca Yo estoy bien Y me sonreía No lo podía creer Yo sabía que era él ¿Sí? Bueno No puedo nombrarlo Porque es un pueblo Muy chico Bueno Después volvemos a hablar Sobre el tema Por supuesto Que eso se habla Varios días Y le pregunté A un primo Escucha Mi fulano Era así 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 Sí Dice Lo conocía Le dije que sí Que lo conocía Así de pasada Bueno Esa fue mi historia Y tengo muchas parecidas Tengo una que me pasó Con Rodrigo también Bueno Un abrazo para todos María Elena Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al 11 27 84 10 73 Chicos Paranormales Siempre los escucho Y los veo Les cuento mi historia Nosotros estábamos alquilando Con mi señora Y mi hija Y mamá alquilaba En otro lugar Cuando se nos complica Poder seguir alquilando A mi mamá Le ofrecieron una casa Que era de su tía Que había fallecido Y nadie quería vivir ahí Y como nosotros No teníamos a dónde ir Nos fuimos a vivir A esa casa Desde que llegamos Nunca sentimos nada raro Inclusive estábamos Re cómodos Después nos contaron Que nadie podía vivir ahí Que se escuchaban ruidos Que se veían luces Cosas raras Y que nadie de la familia Directa de la difunta Podía estar O pasar la noche En la casa Pero nunca nosotros Vimos nada Incluso Mi mamá Sigue viviendo en la casa Solo una vez Vio algo de color rosa Como un bulto Pero no sintió nada malo Solo se le erizó la piel Y después de eso Nunca nada más Me llamo Franco Y siempre que puedo Los escucho Mi historia es real Hola Héctor En un trabajo anterior Siempre pasaron cosas raras A compañeras Pero a mí me pasó una vez Subiendo a ordenar Un estante alto En el depósito Alguien me susurró Déjalo ahí Obviamente a esa altura No había nadie más que yo Si bien me asusté un poco Me hice la que no pasó nada Bajé tranquila de la escalera Y volví al salón Esta es mi historia Gracias por leerme Me encanta el programa Héctor Buenas noches ¿Será verdad Que nos convertimos En orbes blancos Cuando morimos? Vamos al cielo Y volvemos a cuidar A nuestros seres queridos Hola Héctor Buenas noches Hace un rato Hablaste de algo raro Que se escuchó En un programa Solo quería comentarte Que anoche Cuando un oyente Hablaba del padre Que había partido Y tuvo su presencia Por medio de un muchacho Que le había pagado algo Mientras ella Te contaba su historia Se escuchaba Una voz masculina De fondo Que hablaba por partes Soy Hugo de Castillo Héctor Soy Ariel Me gustaría ayudar Porque No, me gustaría ayuda Porque ya no sé qué hacer Hace 12 años Que murió mi abuela Ella siempre me decía Que cuando ella ya no esté Me iba a venir a tirar de las patas Pero que no me asustara Porque sería ella Yo vivía con ella Ella me consentía en todo Es más Me entregó su casa Al año de morir Empezó todo Me tiraron de las patas Me puse feliz Porque la extrañaba mucho Pero ahora Ya no pasa No tengo amigos Ni novia Pero ella Me espanta A las amistades Cada persona Que viene a dormir a casa Se va asustada Porque la ve Deambulando Por los pasillos Solo Me da la impresión De que ella me ayuda Pero quiere que solo Me quede con ella Héctor Buenas noches Soy Gabriela Quería contarles mi historia Más bien lo que me pasa Cada vez que sueño Me doy cuenta Que estoy soñando Y que puedo hacer Lo que a mí me guste Es súper loco Gracias por el programa Sí, son sueños lúcidos Vos te das cuenta Que estás soñando Y podés controlar el sueño Como quieras Es más Pueden pasar cosas Muy extrañas En los sueños lúcidos Hay gente que se conecta A través de sueños Dos personas Que se sueñan juntos Y después cuando se hablan Che, nos vimos en sueños Sí, nos vimos Y se pasa en información Es impresionante Héctor Mi mamá se comunicaba En mis sueños Y me mostraba Que mi marido me engañaba Y me mandó pruebas No hay que tener miedo A los espíritus Pero no hay que jugar Dice Oscar Palacio Soraya también está en vivo Estoy en Instagram Si me quieren seguir Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Seguime en Instagram Acordate al lado De la campanita Toca esa campana Desliza para la derecha Activa todas las notificaciones Para cada vez que haga un vivo O que suba algún contenido Te llegue un aviso Hay más relatos Buenas noches Héctor Mi nombre es Nadia Y bueno Es la primera vez que los escucho Mi marido es taxista Y los escucha siempre Y bueno Pude bajar la aplicación Porque soy de Rosario Santa Fe Y no me enganchaba la radio Bueno Quiero contar algo chiquito Que me pasó una vez Mi mamá viajó A ella siempre le pasaban cosas En su casa Pero yo nunca había visto nada Viajó a Buenos Aires Y yo me quedé con mi marido Y los chicos En la casa de ella Nosotros vivíamos atrás Era un día que hacía muchísimo calor No recuerdo Creo que fue enero Febrero Y ella tenía aire acondicionado En la pieza Y nosotros en casa No teníamos en la pieza Así que dije Bueno Nos quedamos a dormir acá Y mi marido dijo No bueno Yo no quiero Me voy Chao Bueno Se fue Yo me quedé con los chicos Esto pasó en el 2018 Me quedé con los chicos En la pieza Y estaba mirando el celu Cuando estoy por apagar la tele Para dormir Como que alguien arrastró la mano En una mesita Donde había muchas cosas Había un equipo de música Y había muchas cosas arriba Alguien arrastró la mano Y tiró todo al piso Tiró todo lo que estaba arriba De esa mesita Al piso Y lo vi Lo vi patente Que alguien lo tiró Pero no se veía nadie Bueno Me asusté un montón Y bueno Le dije a mi marido Vení a buscarme ya Aunque vivíamos ahí a dos pasos No me quedé paralizada Y no me podía levantar La semana siguiente Estamos durmiendo Y mi mamá empezó a los gritos Que le había pasado algo Bueno Nos levantamos con mi marido Vamos a ver Que había pasado Y le había pasado Exactamente lo mismo Pero le habían Tirado el televisor Volar el televisor Y se lo romperon En un millón de pedazos Así que bueno Esa es la experiencia Bastante Que nos dio muchísimo miedo Hola Héctor Buenas noches ¿Qué tal? Mi nombre es Martín Yo soy de Billingwood San Martín Zona Norte Y bueno Mi historia Es la siguiente Cuando era chico Tenía 14 15 años Me manda Mi vieja A comprar A una granja A comprar Supremas de pollo Y bueno A la corrida Voy Compro Fui el último En comprar Y cierran Las cortinas Atrás mío En ese entonces Billingwood Ya cerraba Y no quedaba Nadie en la calle Viste Oscuridad Bastante Fiera La cosa De San Martín Bueno La cosa Es que Cierran Atrás mío Y en la calle No había nadie En esta calle Muy poco transitada Se llama Pellegrini Y la calle San Lorenzo A una cuadrita Yendo para Avenida de Mayo Bueno La cosa Es que Escucho un zumbido Ahí nomás A unos metros Por encima mío Y cuando Levanto la cabeza A unos menos De 40 metros O sea No era que estaba Muy arriba Tampoco del tendido Eléctrico Veo lo que Es la forma De un plato Invertido O sea Un plato Hondo Y la base Del plato Tenía una luz Violeta Que se hacía Más clara Al centro ¿Se entiende? Y más arriba Toda una fila De luces cuadradas Que giraban Para la izquierda Y otra fila Superpuesta Más arriba Que giraba La derecha Todos unos cuadraditos Imaginate No sé De un metro por dos Una cosa así Y esas luces Giraban todas Para la derecha Y las de arriba Todas para la izquierda Era el zumbido Nada más Lo que hacía eso Que levitaba Sobre el cielo De San Martín La cosa es que Salgo a correrlo Cuando lo veo Lo percibo Para Porque no podía creer Lo que estaba viendo O sea Tampoco era que Vi un marciano Ni tampoco es que Logré verle bien La silueta Porque ya te digo Era de noche Pero Con las luces Que se veían Se apreciaba Perfectamente Que era un plato Porque las luces Se encurvaban En las puntas Bueno Lo corrí Lo corrí Para ver si encontraba Alguien que lo veía Al igual de lo que Estaba viendo yo Y lamentablemente Lo vi yo solo Y se lo puedo contar A pocas Que ahora que está Con todo este fenómeno De que sí existe Me atrevo a contarlo Pasó hace muchos años Y bueno No pude ver bien Que era Pero eso fue Mi relato Acá en Bilingus San Martín Pegadito a la capital Un abrazo Y un saludo a todos Cementerios malditos Carreteras llenas De almas en pena Casas embrujadas Acá no hay ficción Hay historias reales Estás En la noche paranormal No te podés vagar No te podés vagar del auto Porque querés saber Cómo termina la historia La noche paranormal Hasta la medianoche En 101.5 La pop Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Bueno Sí Mi historia ¿Por dónde empezar? Esto se remonta En el año 2007 Cuando yo me mudo A un departamento Que era de mi tía Mi tía había fallecido En el 99 De cáncer Cáncer fulminante Y bueno Quería que ese departamento Me quedara a mí Así que Cuando arranco a vivir ahí Empiezo a sentir cosas raras Cosas raras Como frío Cosas que Sonidos raros Cosas que se movían Movían en el sentido Que se caían Solas Así que imaginate Cómo me sentía yo Al principio miedo Dije ¿Qué hago acá? Me quedo acá Había cosas de mi tía Todavía En los placares Así que Tuvimos que sacar todo Yo vivía sola En ese momento Con un perrito Que también Ladraba 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 Una puerta Iba a la puerta Y ladraba Así que imaginate También Digo ¿Qué pasa? Iba a la puerta No había nadie Del otro lado Así que Ahí empezó Mi búsqueda Para decir Algo está pasando acá De hecho Sentía Cuando se apagaban las luces Sentía mucho más frío De lo habitual Alguien que Como que me rozaba Hasta que En un momento Bueno Decidí consultarlo Me dijeron Que podía haber sido Que mi tía No haya No se haya ido Directamente Digamos No haya desaparecido Digamos Espiritualmente Sino físicamente Entonces En ese momento Hice una limpieza De mi casa Con unos Con unos Carboncitos Empecé con eso Y hasta que En un momento Decidí Hablarle Prendí un día Todas las luces Cansada Una noche Dije No bueno Tengo que hablar Le tengo que hablar Le tengo que hablar No sé Ni exactamente Lo que dije Pero me acuerdo Que le dije Bueno tía Si sos vos Decime Que te pasa Decime Si necesitas algo Como si estuviese presente La realidad es que Que bueno Que ahí empezó Como una noche Medio rara Yo me sentía Como diciendo Le hablo a la nada Le hablo a mi tía Yo la extrañaba Un montón Esa es la realidad A mi me costó Un montón Superar su muerte Entonces Bueno Lo había también Hablado Con mis familiares Mis familiares Obviamente No pensaban Que podía ser ella No me creían Lo que pasaba Hasta que esa noche Le hablé Y fue Para mi fue Sanador Apagué las luces Y me fui a dormir Bueno Al otro día Cuando me levanté Era como una paz En esa casa De hecho Me acuerdo Que llamé A una persona Para que saque la alfombra Porque me dijeron Que también la alfombra Podía tener Reminiscencias De la energía Que se absorbe Así que a partir De ese momento Las cosas cambiaron No Escuché más nada Desaparecieron Los chuchos de frío Desaparecieron Las cosas que se caían El perro Mágica y misteriosamente No ladró más Así que yo calculo Que mi tía Necesitaba Hablar Con alguien Para desaparecer De ese limbo En el que había quedado Así que Por suerte Lo logré Y viví Un montón de años más Casi seis años más ahí Hasta que tuve La posibilidad De mudarme Pero Nada Después fui muy feliz ahí Y pasaron cosas Extraordinarias Con lo cual Para mí fue Un homenaje A mi tía Y Para mí fue Como una Satisfacción El hecho de pensar Que Gracias a que Pude Tener una conversación Entre comillas Con ella Ella se fue Tranquila A donde se tenía que ir O a donde Necesitaba estar Llegó el momento Sofía el volumen Acomódate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rossi Relata La historia central De La noche paranormal Esta es La historia real De Los dioses Del fuego En primera persona Mi nombre es Jorge Soy de la provincia De Mendoza No voy a dar vueltas O hacer introducciones Innecesarias Tengo una obsesión Por el fuego Desde muy chico Por uno de estos eventos De la infancia Que a uno lo cambian Mi padre Nos vivía pegando A mi mamá y a mí Cuando cumplí los 10 Ella aprovechó Que papá estaba laburando Juntamos todas las cosas Y nos fuimos El tipo tenía una denuncia Y orden de restricción Pensamos que no iba A jodernos nunca más Conseguimos una casita Con dos habitaciones Me acuerdo que era Una noche de verano Yo dormía junto a mi madre Ya que teníamos Un solo ventilador Yo me levanté Para decirle a mi madre Que apagase El espiral Para los mosquitos Porque me estaba Haciendo mal Ella me dijo Que no lo había encendido Ahí fue Que sentimos El humo La casa Estaba ardiendo Abrimos la puerta Pero las llamas Lo consumían Todo La ventana De la pieza De mi madre Daba al patio Que también Donde había fuego Lo consumía todo No teníamos Escapatoria Ya que no poseíamos Celular o línea telefónica Rogamos Para que los bomberos Llegasen rápido Mi madre se desmayó Primero debido al humo Yo la seguí Pero antes vi algo Dos figuras Caminando entre el fuego Que se acercaban A nosotros En mi mente infantil Aquellos eran los bomberos Que nos estaban salvando Desperté en el hospital Sin más problemas Que aspiración de humo Pero mi querida madre Había fallecido Una vecina Me llevó una virgen Al hospital Dijo que debía Agradecer el milagro Me contaron Que fui encontrado Por los bomberos Estaba desmayado Tras la puerta de entrada No saben Cómo llegué allí Ya que el resto De la casa Estaba en llamas Y mi madre Pereció en su cuarto Mi padre fue arrestado Cerca de la zona Del incendio Encontraron bidones De nafta En su auto Esto fue el inicio Yo no creía En milagros Yo sabía Lo que había visto Los llamé Los dioses del fuego Y estaba decidido A verlos de nuevo No los podía culpar Por la muerte De mi madre Eso iba a cuentas Del asesino De mi papá Yo quedé Al cuidado De mi abuelita Una tarde Metí todos Los soldaditos De plástico En una latona Les tiré alcohol Encima Y luego Un fósforo Me fascinaba Ver como el fuego Iba creciendo Poco a poco Afinaba el ojo Para ver Si aparecían Los seres aquellos Mi experimento No duró mucho Mi abuela Tenía empleada La señora Que quizás Nunca supo Que pasaba Cuando el plástico Se quema Me gritó Apague eso Y acto seguido Quiso meter el pie En la latona Para apagar el fuego El plástico Derretido Se le pegó En la piel Y ella gritó Como loca Mientras yo me reía Yo quemaba Todo lo que estaba Al alcance De mi mano Pensaron que lo que pasó Con mi madre Me había dejado loco Yo estaba bien Triste y dolido Por supuesto Pero cuerdo Aunque no hiciese Actos para demostrarlo Recuerdo que me llevaron A ver a un psicólogo Infantil En su oficina Tenía una especie De muñeco De madera Sobre la mesa En mi caso Lo usó Para preguntarme Si mi padre Me tocaba En lugares indebidos O si yo Sentía estímulo En algún lugar Específico Al iniciar un fuego Habíamos terminado La sesión Yo me quedé En su oficina Mientras él Hablaba afuera Con mi abuela Perfectamente Recuerdo Que el tipo dijo Este chico va a estar muy bien Lo que él canaliza Como actos destructivos También demuestran Un grado de intelecto Y creatividad Que En ese momento Entraron todos Corriendo por el humo Yo Había hecho una hoguera Con el muñequito De madera Usando el encendedor Que escondía en mi zapatilla Con el tiempo Mi instinto No se apaciguó Pero me di cuenta De que no veía A los dioses Porque el fuego Era pequeño Fue durante un campamento Que pude volver a verlos Mientras estábamos ahí En la fogata Y un profesor Tocaba la guitarra Yo me concentré En el fuego En aquella ocasión Los volví a ver Pero apenas eran La mitad del cuerpo No esperé más Me retiré del grupo Busqué una botella De alcohol Y diarios Había una linda zona De arbustos Y troncos angostos Encendieron enseguida Dos figuras Inmensamente altas Se hicieron presentes Entre las llamas Los podía distinguir Porque eran de una tonalidad Diferente al resto del fuego No tenían facciones O algo reconocible En la cabeza De pronto Escuché gritos Me di la vuelta Pero no había nadie Volví a mirar A los entes De la llama Estaban ahí Parados Como estatuas Pero detrás de ellos Habían dos personas Sacudiendo los brazos Los reconocí El profesor Y la profesora De gimnasia Pronto El griterío Fue mayor Todos vinieron Con baldes de agua Y mis amigos Del fuego Desaparecieron Me acusaron De psicópata Y homicida Pero qué culpa Tengo yo De que los dos profesores Vayan a fornicar Al aire libre Con menores cerca Merecieron Aquella cruel muerte Culpa de esto Estuve en un reformatorio Desde los 14 A los 16 Ahí no pude Encender nada Pero los seres sobrenaturales Se me presentaban En sueños Bueno Puede que en ese momento Si haya perdido La cordura Me la pasé Gritando sin parar Golpeándome Contra la pared Tuvieron que medicarme Lo que ellos Me mostraron En sueños Fue lo siguiente Durante el incendio Yo me agaché Frente al cuerpo De mi madre Y extendí las manos Hacia ellos Luego caminé Atravesando las llamas Y me desmayé En la entrada Con voz potente Entre el crepitar Del fuego Ellos decían Ya tenemos tres Falta uno Y serás recompensado Eso es lo que decían Ahí me di cuenta Que faltaba uno más Yo estaba dolido Por no haber salvado A mi madre Pero era todo culpa De una sola persona Mi maldito padre Él Debía ser el cuarto Pasé muchos años Cometiendo crímenes Y pidiendo traslados Para llegar hasta él Incluso dejé de quemar cosas Para no ir a un pabellón Psiquiátrico Luego de mucho El destino Estuvo de mi lado Fui enviado A la misma cárcel Que mi padre Pero a mí Se me acusaba De robos Y a mi padre De asesinato Estábamos en sectores Distintos A mí no me acusaban De asesino Los de los profesores Lo tomaron como accidente Me hice amigo De los presos Mentí Diciendo haber sido Abusado por mi padre Fueron muy amables Mis compañeros de cuarto Y organizaron un motín Para que yo Pudiese consumar Mi venganza Cuando se armó El quilombo Yo corría Atravesando los pabellones Con una faca en la mano Al llegar a donde Estaba mi padre Me presenté como su hijo Me llevaron con él Y fingí afecto Viejo Vamos Vamos que perdí a mamá En ese accidente Por el que te culparon No quiero perderte A vos también Él me abrazó Y corrimos juntos Llegamos a una zona Donde no había nadie Pero mi padre Que era un maldito Y no un idiota Se dio cuenta de todo Hijo Tira al suelo Esa faca en tu pantalón Si me vas a matar Que sea piñas Pero dudo que puedas No pude Mi padre me molió a golpes Estaba ahí yo en el suelo Recibiendo patadas en todo el cuerpo Cuando vi algo Unos metros más adelante Cayó al suelo Un colchón encendido En llamas Arrojado desde lo alto Dos figuras altas Se elevaron entre el humo Sentí fuerzas inusitadas Empujé a mi padre Busqué mi cuchillo Y lo arrinconé contra el piso Le abrí la garganta Luego arrastré su cuerpo Moribundo al colchón Que estaba ardiendo Y se lo entregué A los dioses del fuego Un año después Salí en libertad Por buena conducta Conseguí trabajo Tuve un buen pasar económico Transcurrieron muchos años Durante ese periodo Mi obsesión por el fuego Jamás se detuvo Pero no quise hacer nada Que arruinase mi vida Yo pensaba que aquellos dioses Pedían más sacrificios Hace dos años Hace dos años Temeroso de dañar a alguien Emprendí un largo viaje Rumbo al norte de Chile Mi destino era el desierto de Atacama Allí podría hacer un gran fuego Sin dañar a nadie Esperé la noche Me senté en una gran roca Y encendí la hoguera Volví a verlos Pero pasó algo más Mi visión Pasó a traslucirse En colores cálidos Pensé estar ardiendo En llamas Pero no había dolor Había paz Vi la roca Donde antes estaba sentado Y me di cuenta Que ahora Yo era el fuego Hice un esfuerzo Y volví a mi forma natural Pero si lo hice Solo fue para poder contar mi historia Jorge Godofredo Lorenzón Búsquenme por el asesinato de mi padre No me van a encontrar nunca más Ya estoy rumbo a Chile Pronto estaré en el desierto nuevamente Los sacrificios No me dieron dinero Lo entendí tarde El premio era ser parte de ellos Arder eternamente Junto a Los dioses Del fuego Todos los datos fueron modificados Esta historia es real 101.5 La noche paranormal Héctor Rossi En la pop Me llega un correo electrónico A trasnocheparanormal Arroba gmail.com Héctor buenas noches Esta historia está ubicada En el barrio de Liniers Con mi mujer y nuestro hijo de meses Nos mudamos a Liniers En agosto de 2021 Un PH de tres ambientes Con un lavadero y terraza arriba Solo había dos departamentos En un principio Todo era normal Con el pasar de las semanas Mi mujer y yo Por separado Comenzamos a sentir Que llegada las 19 horas En la habitación principal Comenzaba a ser frío No era un frío Que se sentía en el cuerpo Sino en el aire Esos fríos Que entran por la nariz Y te la dejan fría Hasta ese momento Ninguno lo comentó Aunque no llamaba la atención Finalmente una noche Estaba en esa habitación Mi compañera entra Y me hace el comentario ¿Viste que acá hace siempre frío A partir de las 7? Si lo noté Dije Pero debe ser Porque cae el sol Seguimos con la rutina Los días siguieron pasando Y el tema se volvió Más recurrente El frío extraño Siempre a la misma hora Decidimos comprar Una placa eléctrica Con termostato Si bien la habitación Tenía aire frío o calor No queríamos encenderlo Porque generaba Grandes gastos Siempre bañábamos A nuestro hijo A las 20 horas Como una rutina Y luego lo cambiábamos En esa habitación Era necesario Que estuviera caliente Y el termostato De la placa Me ayudaría Que se encienda Siempre que la temperatura Bajara de 20 grados Y la mantenga En condiciones De poder secar Y vestir A nuestro hijo Pero algo no funcionaba Y la habitación Siempre estaba fría No entendía Por qué Se sentía Tanto frío La pantalla De la placa Marcaba 24 grados Algo raro había Ya convertido En un tema Casi diario Nos resignamos A vivir con frío Una tarde En el lavadero Mi compañera Se enteró Gracias a la vecina Que en ese departamento Vivieron los dueños Eran una pareja De unos 50 y 60 años Estuvieron largos años Hasta que quedó vacío Cuando el hombre murió Según le contó Él era una persona Maltratada por su mujer Gritos Humillaciones Y hasta llegó A golpearlo Curioso por esta situación Y con el frío Al atardecer Tan presente Le pedí a ella Que le consultara Si el hombre Había fallecido En el departamento Así fue El hombre murió En aquella habitación Luego de una enfermedad Que no lo dejaba Levantarse demasiado Un día Se acostó temprano Se durmió Y jamás despertó Al año Nos mudamos A un barrio cercano Surgió una oportunidad De compra Y dejamos aquel lugar Pero nuestra rutina Sigue en el barrio De Liniers El jardín De nuestro hijo Y los locales En donde compramos A diario Pero no pasamos Más allá de las 12 Una tarde Recordé A aquel frío Que vivimos tanto tiempo Decidí agarrar el auto Y pasar por nuestro Antiguo hogar Quería encontrar Una señal Quería asegurarme Que eso que vivimos No era una casualidad Llegué Estacioné enfrente Y esperé Se hizo la hora Y encontré Y encontré la señal Las aspas del motor Del aire acondicionado De la habitación principal Comenzaron a girar En aquella habitación Los nuevos inquilinos También tenían frío Eran las 7 en punto De la tarde Esta historia es Real Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al 11 27 84 10 73 Hola, buenas noches Luis de Villa Dominico Esto me pasó A los 12 años En corriente de vacaciones Estando en unos amigos El tiempo Me voy Yendo para la casa De mi abuelo Que estaría A 300 metros Más o menos O un poco más A lo cual Estaba refusilando Y la noche cerrada Mientras voy Caminando por el campo Por la calle del campo Veo venir una persona En el refusilo Y vuelvo a refusilar Y no lo vuelvo a ver más Cuando no lo vuelvo a ver más No había manera Que se haya escondido Porque estaba muy cerca 10 metros O 15 metros Adelante mío En la calle bien blanca De la tierra O sea que no había césped Pasto, ¿no? Se veía bien Y no lo veo No lo veo Entro a mirar para todo lado Y me encandilaba La luz de mi abuelo Que estaba a 300 metros Como él tenía un almacén Entonces empecé a correr A correr A correr Y no me di vuelta más No miré más Cuando llego a la casa De mi abuelo Me dice Mi abuelo ¿Qué te pasa Luis? Y le digo Abuelo Vi un hombre Que venía caminando Y volvió a refusilar Enseguida Y no lo vi más No había manera Que se haya escondido Porque el pasto Estaba muy corto De ambos lados Y me dice No, dice Ese es un vecino Que murió Hace muchos años Plastado por una pared Acá en la esquina O sea, la esquina Pero para otro momento Muy linda Muy linda la radio Violada por una Pasó el tiempo Fue real Y fue real Hay más relatos ¿Viste? Corría 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 lento Que está vacío Que me pasó Después desapareció A Fabiana A jueves De 9 a 12 La noche Acá en la Pop 101.5 Mañana No estamos Viernes Descansamos El sábado también Pero el domingo Volvemos Descansamos Descansamos